¡Buenas noches, América! Tremenda expectativa, miren lo que es esta tribuna impresionante. Estamos en vivo por la pantalla del 13. Ha llegado la gran final del Bailando 2018. ¡Qué expectativa! ¡Qué clima en el estudio tremendo! Ansiedad, nervios, mucha gente que ha venido a alentar a las dos parejas que se enfrentan hoy. Que van a bailar por última vez en esta pista. ¿Quién será la campeona del Bailando? ¿Será Jimena Varón, Mauro Caigatza? ¿Será Julián Serrano, Sofí Morandi? ¡La cantidad de gente que ha venido es impresionante, señores! El estudio está repleto. Miren lo que es. Hagamos un paneo porque no sé cómo vamos a hacer para que la gente baile. Por favor, mostremos lo que es a los costados. Miren lo que es. Atrás, ex participantes que han participado en este programa. La Bailarina, nuestros productores, el jurado, altas autoridades del canal que ya vamos a saludar. Altas no por altura, sino por el cargo. Familiares. De todo tenemos, señores. ¡Qué locura, qué locura! ¡Todos querían venir hoy! ¡Qué locura, Dios mío! Hasta el 20 minutos antes, el Mago Sin Diente me escribe a mí y le acontarán. ¡No me dejan entrar, hace algo! ¿En serio? Y yo entre todo el bolonqui a buscarlo al Mago Sin Diente a la puerta. Esto habla un poco de lo que es este programa. Es la Biblia y el Calefón, señores. Se viene la superfinales y está cómodo ahí él bailando. Sandro también estaba afuera, por Dios. No los dejamos pasar. Señores, no, no se puede estar en todo. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de Este Bailando 2018. Señores, que nos han acompañado un lujo de jurado este año. Fuerte el aplauso. Traje azul espectacular en Smoking, en el moño, sin media. Muy elegante, fuerte el aplauso para el señor Ángel Neblariza. ¡Hola, hola, 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 Ángelito! ¡Qué fuerte, trozos! Señores, recién llegado de Mar del Plata, donde estrena Sugar Mañana. Gran expectativa en Mar del Plata. Señores, vino con la tormenta. Impresionante, la tormenta, si no, no viene. Fuerte el aplauso para la señora Laurita Fernández. ¡Hola, Laurita! ¡Qué bonita! Señores, diosa que está esperando que termine el programa. Me hice vacaciones. Sale con los chicos, todo, mi hija, todo se lleva. Señores, fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña. ¡Peña! ¡Ay, ay, 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 ay. Y el hombre del moño, y un moño espectacular, con un prendedor tremendo. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. ¡No, no, no, Polino! ¡Es un demonio! ¡Es vos! En el bar, hoy no viene Mariela Anchipi, que se fue de viaje. ¿Puede ser? ¿En serio? No puedo creerlo. Pero va a estar Lourdes Sánchez, que me ha mandado un pan dulce de regalo, que es la única jurada que me mandó un regalo, así que gracias, Lourdes. La única que se acordó un regalo muchísimo. Y el señor Corquito Molinier. Señores, bueno, antes de arrancar el programa y de presentar a las parejas finalistas, los coaches, ¿cómo están? ¿Están nerviosos? Hoy bailan ustedes dos. Ustedes sepan que hoy bailan. Tanto Matina como Nicolás Merlín, que son los coaches de las parejas finalistas, van a bailar. Atención, hoy salsa, la salsa, ¿no? Salsa a tres, bailan los coaches, como nosotros trajimos a los invitados. Nuestra jefa de coach, que están muy lindas también. Tenemos de todo. Bueno, señores, vamos a darle un gran aplauso al señor Adrián Suárez, a Pablo Codervilla, Coco Fernández. Larga el teléfono, Coco, me rompés. Bienvenido. Bueno, primero, bienvenido. Es un aval muy importante para nosotros en este último programa contar con su presencia. ¿En serio me lo decís? Sí. Es un aval muy importante que las altas autoridades del canal, no por la altura, lo dije recién, estén acá para este último programa. Vinieron hace muy poquito, porque arrancamos el 3 de septiembre, terminamos diciembre. Hace un mes, vieron. Vimos que nos vimos la semana pasada. Acá estamos, acá estamos. Feliz, feliz, muy contento. Bueno, te di la bienvenida y ahora te doy la despedida. La despedida ya nos estamos yendo. ¿Cómo despedida? Sí, la verdad que... Bueno, no, solamente preguntarle, un buen año para el canal, bien con la programación, contento con todos los éxitos que metieron este año. ¿Cómo lo vieron? No entiendo, no entiendo. ¿Perdón? Digo, bien, la programación bien. ¿Fue un año que se luchó? Sí. Fue un año... No entiendo la risa. ¿Sabes que es un genio? ¿Yo malo? No, ¿yo por qué? ¿Yo malo? Lo amamos, Marcino. ¿Cómo malo? Está bien hecha la pregunta. ¿Por qué malo? Perdón. ¿Lo amamos? Lo amamos. Lo amamos. Sí, claro. Fue un año que se luchó, que se trabajó. Tuve años peores también. ¿Cómo peor? ¡Groso, Adrián! Para todos aquellos que dicen. Si no me acuerdo, no pasó. Tuve años peores. ¿Viste cuando la pelota no dobla ni entra? No, pero... Lo más peor que pasarían en Ecuador con la pelota. Son momentos difíciles, pero de mucho trabajo. Fue un chiste, fue un chiste. La verdad que nosotros estamos muy contentos de estar en la pantalla del 13, preparándonos con todo el equipo de las flías. Ya estamos preparando lo que van a ser los 30 años en la tele con un gran festejo que tenemos que hacer a partir de abril del año que viene. La verdad que muy feliz. Más allá del chiste, este es un canal que la verdad que te extraña cuando no te tiene. Siempre te pedimos que entres antes, pero más allá de las jodas que hacemos nosotros dos, porque formamos parte de esta familia del 13. Y a toda la gente que nos acompaña durante tantos años, en las buenas y en las malas, ese público tan fiel que tiene esta pantalla. Nosotros siempre que hablamos en privado, tratamos de darle lo mejor a la gente. A veces nos sale de manera... Le metemos siempre el corazón. Pero muy contentos para el 2019. Sé que van a venir cosas muy, pero muy lindas. Yo también, yo también. Estamos contentos de volver otra vez a estar en la pantalla del 13 el año que viene. Y gracias a ustedes por el respaldo y el cariño de siempre. ¿Dónde volvés? Confirmado. Vamos a decir algo acá que lo iba a decir antes de terminar el programa. ¿Seguro? Pero digo, todos mis productores, productoras, por supuesto. ¿Qué confirmamos? Productores, productoras, productoros. Porque ya no sabés dónde meter la vocal. Pero digo, productoros, productoras, productores. Todos. Mire cómo mira nuestro director Fernando Rolón, el chato Prada, el chato Sánchez. Ahora... La chato Prada. La chato Prada también. El 8 de abril estamos en el aire. ¿De verdad? ¿Dijiste lo mismo el año pasado? ¿Perdón? ¿Por qué? Dijiste lo mismo el año pasado. ¿El año pasado dijiste lo mismo? ¿Está el... ¿Está el... No, no hay cheque. ¿El 9 de abril? ¿Quién ha grabado, Pablo? Un minuto, chicos. Un segundito, lo tiene Pablo. ¿Vos grabaste eso? El año pasado dije 9 de abril. El 9, 12 de abril. El año que viene es un día... Un día antes, el 8 de abril. Duplico la apuesta. El 8 de abril. Lunes, 8 de abril al aire. O sea que yo el 8, aunque no hablemos... Vos, si tenés pasaje para otro lado, sabés que el 8 a las 22, cuando nos pongan ustedes, ustedes deciden la hora de entrada. 22, 33, 34, después del novelón que van a hacer en Polca. Argentina, tierra... No, no, tremenda, tremenda, tremenda. Argentina es un elenco impresionante. Se va a llamar Argentina. Tierra de amor y venganza. Argentina, después de Argentina, tierra de amor y venganza, entramos nosotros. Yo entro. Buenas noches, América. Acá estamos para festejar los 30 años. Firmes acá, ¿eh? Ya está. Por favor, favoristas. Felicitaciones por todo lo de Boca este año también, para finalizar. Muy feliz. Parecía que era un año difícil para nosotros. Lo terminaron bien. No, no, no. Pero terminamos bien. Fue difícil. Es difícil, sí. Pero Boca sigue siendo el más grande. Boca es Boca. Boca es Boca. Boca la pasó. Boca es Boca, aunque el pit y te la metas sin arquero, es Boca es Boca. Sí, pero siempre... El fútbol siempre da revancha. Sí, claro. Siempre da revancha. Viste que al toque a River ya le dio una revancha. Bueno, lo que les pido, por favor, que se queden. Más, los vamos a dejar para que certifiquemos que ustedes no se van. Le dije al escribano, quédese cerca. Le abre un acta, escribano, para que no se vayan. Queremos que estén hasta el final. Para que, así como va a venir Flor Viña hoy a entregar la copa como campeón, a ustedes también. Porque siempre cuando buscamos el plano de ustedes, no lo encontramos. Estamos, estamos por acá. ¿Qué más importante? Gracias, Choco. Bueno, señores, señoras y señores, atención. Vamos a presentar a las dos parejas que han llegado a la final de este bailando 2018. Son los mejores para la gente, para el público. Son los elegidos para que esta noche definan el título. Hay una emoción. Hacía tiempo que yo no veía una emoción, una paridad tan grande. Lo que se han involucrado estas dos parejas, en el sueño, en el programa, en los bailes, en la promoción, en salir a la calle, en estar bajo la lluvia haciendo promociones, en estar en un semáforo saludando a la gente. No, nunca lo vi. Sí, la verdad que las voy a felicitar ahora cuando vengan, pero el compromiso que han tomado con el programa, la pasión que le han puesto, hacen que tengan un absoluto merecimiento para estar hoy acá. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a Julián Cerdano, Sofie Morandi, Jimena Barón, Mauro Cayoza. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Acá están los finalistas del Bailando 2018, impresionante, todos los familiares ahí. Yo creo, uno siempre dice, viste que se queda con las últimas imágenes, siempre en la vida, pero realmente yo creo que, no sé si hemos tenido una final con tanta pasión de los integrantes, de las dos parejas, en ganar, en cumplir el sueño, en estar junto a la gente, en hacer promoción de lo que van a hacer, de lo que van a realizar, en ponerle ganas, lo que yo he visto hoy que ya ha cambiado mucho el Bailando desde aquella vez que arrancamos en el 2006, porque hoy las redes sociales, todo lo que es el mundo digital tiene mucha más participación, mucho más de la que tenía en aquel momento. Lo que ellos han hecho, los cuatro, es impresionante, pero la verdad es impresionante. Así que, ante todo, felicitaciones, los admiro profundamente, de verdad los admiro profundamente, porque me encanta, porque creo que las cosas en la vida para que sean exitosas, uno las tiene que hacer con pasión, y lo que están haciendo ustedes, bailando mejor, bailando peor, eso por ahí es lo de menos, le diría. La pasión que le han puesto es impresionante, así que, felicitaciones. Excelente. A ver, a Sofí, yo no puedo. No, no, a la voz. Para mí es muy emocionante, yo no me quiero quebrar ahora, porque si no me voy a poner a llorar ahora. No, que primero agradecerte, porque es de grande también hacer crecer a otros, y dejarnos este espacio que tuvimos estos cuatro meses, que fue increíble, desde maquillaje, peinado, hasta usar estas pantallas, el vestuario, es como el sueño de cuando te encerrás en tu casa, a bailar y flasheás que estás en un teatro. Bueno, lo vivimos acá estos cuatro meses y estamos agradecidos. Y a toda la gente, esto es una locura lo que se generó. En Twitter, en las redes sociales, se coparon con las campañas de todos, tanto como Jime como nosotros, hicieron que esto sea para disfrutar, y estos cuatro meses fueron disfrutes, y lo vamos a terminar así, así que gracias. Bueno, también agradecer a toda la gente que vino, al jurado, por darme devoluciones siempre muy sensatas. Bueno, a Nico, que me hizo el aguante, que no es el bailarín, me hizo bailar bastante. Nuestra familia, nuestros amigos, la gente del sueño, que la están rompiendo, ya organizando eventos, ya los vamos a ir a visitar. Y la verdad, Marce, nada, esto es un sueño hecho realidad. Yo ya cuando estaba bailando el tango, con las luces, las cámaras, en la televisión, literalmente es como un sueño, y hacerlo realidad es impresionante. Así que nada, agradecerle también por eso a vos, y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Nos encanta tenerlos acá, nos encanta tenerlos a todos acá. Vos también, lo mismo que le digo a ella, a él, la pasión que le has puesto del primer día que llegaste también. Siento que llegan las dos parejas que han como tenido un objetivo, y se lo han marcado, y allá fueron. Y a mí me encanta, como responsable de la producción, de la conducción, tener parejas que den todo acá, que se maten acá, y que muestren ganas, y ganas de ganar, y ganas de seguir para adelante. Es hermoso eso. Bueno, yo estoy muy emocionada, sinceramente me cuesta un poco hablar. Feliz, nada, Marce, hace 22 años yo ya que trabajo. Primero pedir perdón por la cara con la que llego a la final, me da un poco de vergüenza, me tuve que hacer una cola tirante porque soy como un sharpie ya, soy como arrugada, demacrada, los lunares son granos, no puedo creer, herpes, todo un mundo de sensaciones adentro. Y hace 22 años que laburo, y pasé por todos los estudios de televisión de la Argentina, por lo menos de Buenos Aires, y lo que se siente en esta pista no se siente en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Es una cosa increíble. Un sueño hermoso de la gente de Varadero, bella. Nada, felices. Mati, Mauro, la paciencia que me tuvieron, hacer bailar a la caca un poco, que a pesar de ser caca bailando era bastante insoportable, y la inseguridad que me da también por momentos bailar con estos monstruos, para mí fue un mega desafío intentar ponerme a la altura y pararme acá con todos mirando y opinando y juzgando. Pero todo se termina en la calle, porque el afecto de la gente, todo el mundo mira tu programa, ya lo sabés, no es novedad, pero en la calle se arma una cosa de mundial impresionante, así que agradecida de ser un poco protagonista acá con mis compañeros de este mundial de la televisión, digamos. Bueno, y para vos también, para vos también, me encanta verte emocionado. Vos muchas veces te haces el duro y yo te jodo, pero cuando te veo los ojitos vidriosos, yo también me emociono. Vos tenés como, estás como curtido el tanguero ese que nunca puede llorar. Y digo, nada, me encanta verte así sensibilizado por todo esto, como estamos todos. Sí, Marce, yo estoy muy feliz. De verdad que tuve la suerte en mi vida de bailar en lugares con mucha gente, en muchos lugares del mundo, pero lo que se sienta acá no lo sentí en ningún lado. Y de verdad te agradezco porque esto es increíble. La verdad, gracias a Mati, gracias a Jime, gracias a toda la producción. Gracias porque, no sé, están mis amigos, mi familia, estoy feliz. Bienvenido en todo. Bueno, me encanta, bueno. Bueno, acá están, acá están los finalistas. Acá están, por un lado, Julián Serrano, Sofi Morandi, por el otro lado, Jime Barón, Mauro Caigatza. ¿Quién ganará? No, ya está, o sea, ya está, estamos en el aire. Laurita dice, ya está, es verdad, hay que relajarse, ya está. Bueno, señores, gracias a Aníbal Pachano que has venido. Me encanta tenerte ahí, me encanta. Es como que te veo ahí, sos un jurado. Me encanta. Y tenemos los trofeos, hoy ahí están los trofeos, que van a recibir los ganadores, hechos por Adrián Bayarol, para la pareja campeona, subcampeona. Tenemos todos los regalitos para el jurado. Hasta veo un cinturón que dice MT, que a no ser que no le van a dar un cinturón a otro que, no sé, a Marcelito de XT, no sé, no digo, no sé quién. Debo ser yo el que le meté, pero bueno. Señores, habilitamos las líneas telefónicas en este momento. Así que, esta es una votación muy importante, muy importante. Hoy toma mucha preponderancia, mucha relevancia en las redes sociales, todo el mundo digital. Así que, vos ya sabés, buscás el link, vota.el13tv.com en las redes sociales, o en arroba cuervotinelli, o en todas las redes nuestras, en todas las redes del 13, o llamás al asterisco 44 644, o mandá su mensaje de texto al 44 644. Si querés que sean ganadores, Sofi Morandi, Julián Serrano, baila Sofi Julia al 44 644. Si querés que sean ganadores, Jimena Barón, Mauro Cayazza, baila Jimena al 44 644. No te pongas nervioso ni te pongas mal si te viene rebotado el llamado, porque por ahí colapsan las líneas y tenés que tener paciencia. No es que no querramos recibir tu llamado, ni que haya nada raro, ni que estemos bloqueando una línea y estemos habilitando otra, ni que queremos que uno le vaya mejor que al otro. Eso no existe acá. Acá va a ganar el que realmente ustedes decidan. Y esta es una votación auditada desde hace 13 años por escribanos y es una votación absolutamente transparente para que todos se queden tranquilos. Por ahí muchas veces los llamados no entran porque colapsan los llamados telefónicos en este país. Sí, sí, pasa. Te pasa vos cuando llamás a algún lado. Bueno, tenés paciencia. Y si tenés un teléfono fijo, llamás al 0609-111-0000 y ahí decís quién querés que gane el bailando. Señoras y señores, vamos a arrancar a bailar. Van a arrancar... Hoy van a bailar cuatro ritmos. Hoy van a bailar música disco, que es el primer ritmo que hicimos el 3 de septiembre. Chacha pop, tango y salsa de tres. ¡Feliz! Señores, van a arrancar a bailar Julián Serrano, Sofi Morandi. ¡Vamos! ¡Vamos los chicos! Antes de arrancar, les quiero decir que antes de arrancar, quédense todavía acá. Van a tener que bailar cuidándose los espacios porque hoy tenemos bailarinas de un lado, todas apretadas, familiares y amigos acá de este lado, donde está... La tribuna Braverman podríamos llamar porque está el doctor y su familia, mi tía, Mirta, José Luis, Fachelo, todos los familiares, mis hijas allá atrás. Participantes del Bailando que han venido, los que no están enojados con nosotros. O sea, participantes del Bailando, agradecidos y contentos. Después tenemos otra que sería tribuna que nos mandaron a la reconferencia de la Lora, que no llegamos a armarla. Pero que por ahí hasta es más grande que esta, miren lo que les digo. Pero acá está. Vino Flor Viña, que es la campeona que va a entregar la copa. Muy bien. Va a entregar la copa, Flor. Vamos todavía. Vamos, Flor. Muy bien. Bueno, vamos a ver, antes que empiecen a bailar Julián Serrano, Sofi Morandi, vamos a ver. Miren, de esta manera, Julián Serrano, Sofi Morandi se transformaron en finalistas en el Bailando 2018. Sofi Morandi, al señor Julián, Julián Serrano. ¡Gol! 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 Él es el actor, uno de los galanes jóvenes del momento, tiene un lomazo youtuber de los más populares del país, casi tres millones de seguidores en Instagram, y Sofi, me encanta, nació en Neuquera, hace tres años que vive en Buenos Aires, fue becada para estudiar danza en Estados Unidos. ¡La señorita furor en Instagram! ¿Viste Brangelina? Brangelina, Brangelina, Brangelina Solita. Nosotros somos Serrandín. ¡Ah, perfecto! ¡El chiste, el chiste! ¡Pero de nuevo! ¡Muy bien! Bueno, me van a tener que enseñar tantas cosas los dos. ¡Cringe! ¡Cringe sería como encogerse en inglés! Que tiene un poquito de vergüenza. ¡Cringe! Por ejemplo, ¿te gusta alguien? No, no, no le voy a hablar más. ¡Oh sí! ¡Flor! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Chaco sería un dad y flor. ¡Flor sería una mil! Porque es una madre conmigo. ¡Ay, sí, sí! ¡No me voy a hablar! Me gusta que son gente con recursos. Vienen a aprender, vienen a disfrutar, son genuinos, eso se nota. Hoy estaban explotados, explotados, explotados de energía, explotados de color. A mí fue perfecta. Hicieron algo distinto. Me gustó muchísimo. Siempre se los ve contentos, siempre se los ve trayendo alegría a la pista. Son muy creativos, chicos, y los acompañaron genial y todo me encantó. Me encantó. ¡Despila Sofie Morandi, por favor! Acá están todos ATR. Están todos ATR, acá los chicos. ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada, es que no le importa nada. Nada de nada. ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada, y es que no le importa nada. Dice, nada de nada. Lo único que digo es que yo canto sin telepronter y acapella. Le pegó un palazo a Julián Serrano. Give me a second eye, I need to get my story straight. Se equivocaron al final. No, yo me di una parte y había que pilotear en el león y bueno, las piloteamos bastante. Fue muy notorio el error del final. Eso obviamente arruinó todo. Y no se desanimen si un día sale mal, si se equivocan, porque eso les puede pasar. Puede pasar, no lo podemos perdonar nosotros, pero les puede pasar. En esos partidos de fútbol donde uno siente el que la pizia gana, el que comete el error, pierde, tengo esa sensación. Hoy les pasó a ustedes. Ay, ay, ay. Volvió. Volvió el menos uno. Y los primeros salvados son Sofie Morante y Julián Serrano. Sofie Morante y Julián Serrano. Jey Mamón. Serrano y Morante. Sofie Morante y Julián Serrano. Sofie Morante y Julián Serrano. Ustedes tienen honda, tienen química. Eso se transmite inmediatamente. Tienen unos en vivo que es hacer las cosas bien y divertirse y por sobre todo dar un buen show y se nota. Son otra galaxia, no son. Del catálogo del Bailando. ¡Sos finalistas del Bailando! 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 Sí, yo tengo toda la espalda, viste, llena de como estas marcas de cupi. Bueno, es lo que decía, no quería meterlo de excusa, pero es verdad que el cuerpo ya empieza a sentir el cansancio. Pero nada, fueron cuatro meses que parecieron un año, la verdad, de todas las cosas que vivimos, frustraciones. Yo a veces me enojaba muchísimo conmigo porque no era bailarín. Y bueno, Sofía es una genia y Nico también es un crack. Y bueno, siempre traté de dar el 100%. Así que bueno. Decir que primero que tengo a mi familia ahí llamando como locos, quiero agradecerles a ellos y si podrías decir algo es que apoyen a sus hijos en lo que más quieran y lo que les gusta, que los escuchen. Porque los chicos siempre dicen o siempre tiran pistas, los que a veces no se animan a hablar, de qué es lo que quieren y que es importantísimo el apoyo de la familia. Y que yo no sería lo que soy hoy sin ellos. Y que nada, que es muy importante que confíen en ellos porque necesitan que alguien los levante y que crean en ellos para que ellos crean en sí mismos, que fue lo que dije hoy en la nota. Así que gracias, los amo. Bueno, bueno, van a bailar. Señores, van a arrancar bailando música. Vamos, chicos. Que viene el primer punto de esta noche. Vamos, Puli. Van a bailar un temazo de Gloria y a Gaynor presentado por Naranja. Naranja. Naranja nos acompaña en años más con los mejores beneficios para sus 5 millones de clientes en todo el país. Disfrutá todos los días el plan C da 3J0 interés en los mejores supermercados del país. Muy bueno. Aprovechalo. Aprovechalo. Conoce más en naranja.com. Naranja. Señores, bailan. Julián Serrano, Sofí Morandi arranca la final del Bailando, la superfinal del Bailando 2018. A ver cómo les va. Sofí Morandi, Julián Serrano, bailan música, disco, música. Báistero, vamos. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Muy buena! Bailaron. Mira con todo sonido. Bailaron. ¿Se pueden ir a cambiar? Ya está. Sí, sí, ya se pueden ir a cambiar. Bailaron. Y el primer ritmo de esta noche. Julián Serrano, Sofí Morandi. Antes de que bailen, vengan Jime. Vengan Jime, por favor, y Mauro. Señores, antes que bailen. Jime Navarón, Mauro Caigazza. Vos ya estás votando en las redes. O sea, la impresionante es la cantidad de gente que lo está haciendo. Vamos a ver cómo llegan a la final Jimena Barón, Mauro Caiazza, los otros finalistas. Vamos a ver, mirá, sí llegaron a esta final. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Mauro Caiazza y a la señorita Jimena Barón. Vamos, la verdad la adoro. Le divierte mucho. Este es cantante, una de las figuras del momento. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser. Trajo al novio, ¿no se puede hablar del novio? Rodrigo se llama. ¿Hay futuro? No, conmigo no. De repente veo el baile y digo, wow, uno busca cosas afuera y creo que las tiene adentro. ¿Te vio lo que tiene al lado? Aparte, basta. Uy, qué lindo. La ponés en oferta, pobre. Yo igual me pongo en oferta con él. Me da vergüenza. Pero te pones así como que, ah, B, E, S, O. Qué caché, te partíle la boca acá. Con él sí, chapé. ¿A dónde la llevo a comer? Esa calle en la loma del orto. Prolija, fue sexy. Se notó un fuego, una precisión. La artesana y salva. Yo creo que ahí se vio en la pista eso. Se los vio relajados, dos novios bailando en una gran pista. La primera pareja elegida por el jurado para meterse entre las siete mejores. Jimena Barón. Jimena Barón. Tengo que estar completamente sincera que me iba a importar menos este programa y de repente se volvió una de las cosas más lindas para mí este año. Para los que no bailamos, sobre todo, es re difícil estar en esta distancia acá. Tom March es una ventana en donde cada uno hace lo que quiere. A mí nadie me dice qué hacer, ni qué ponerme, ni qué decir. Yo estoy feliz y vengo con mi personalidad, con mis banderas. Estoy profundamente emocionada de lo que está pasando por el Ni Una Menos. Que te animes a poder decir esto también. Eso es hermoso. Primera pareja salvada esta noche es la pareja de... Jimena Barón y Mauro Callao. Esplata la tribu, esplata la gente verdadera. Es hermoso verlo en la previa, es hermosa la energía que traen los tres. Dime, no pierdas nunca la confianza en vos porque sos una hermosa mujer. De verdad, te quiero mucho. Son semifinalistas del Bailando 2018, la pareja de... Jimena Barón y Mauro Callao. ¡A Mauro Callao! No, estamos felices. Este programa es hermoso. Lo vamos a dar todo, todo. No nos vamos nada. Señoras y señores, la gente los eligió. Finalistas del Bailando, Jimena Barón y Mauro Callao. Hermoso. Bravo, chicos. Hermoso. Hermosísimo. Muy fuerte, le decía a los chicos, te lo digo a vos. Todo lo que se vio. A ver, el amor lo tenías al lado. Vos el amor lo tenías a tu lado. ¿Eh? No, muy fuerte, muy fuerte. Nada, no sé, yo estoy sorprendida tal vez porque estuve acá en el 2011 y porque... Nada, eso, trabajo hace mucho tiempo y encontrar esta felicidad en tu programa este año que... Para mí pasaron yo un montón de cosas hermosas con mi música, con la peli, con flores. Estaba medio como cerrado, estaba asustada de venir y lo sabés. Y pedí por favor hacer tres galas y rajarme a mi casa. Y es como vos decís, la verdad que estoy acá, nada, fascinada, feliz. Feliz de que hayan ustedes también abrazado el cambio del mundo, de las mujeres, de la manera de pensar. Que hayan abrazado la evolución, al mundo que sigue para otro lado, a las mujeres, que somos distintas, que somos fuertes, que pensamos distinto, que queremos cosas distintas. Te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Yo estuve acá antes y habla de una cabeza enorme de tu parte y de un cariño muy grande y de un amor y un compromiso con las minas. Yo te lo agradezco infinitamente. Para mí el ritmo libre ya era como, no sé, lo tengo en mi cabeza para siempre. Eso me llenó el alma. Así que es una felicidad gigante poder haber encontrado ese lugar acá también. Para toda la gente que habla también, que es un poco molesto, digo, registren la gente que nos acompaña y que abraza el cambio. Y yo, Marce, te lo agradezco infinitamente este año que las minas decidimos decir basta y arrancar para otro lado, con otra manera de pensar, con otros límites. Y acá la pasé genial, me dieron ese lugar y no condenemos y agradezcamos a gente como vos que también cambia y decide apoyarnos y te lo agradezco infinitamente. Bueno, primero muchas gracias. Eso es lo que un poco después quiero decirle al final, no me voy a ir, pero quiero después hablar de eso justamente. Creo que hay dos palabras que me parece que esta noche tienen mucho que ver, que es el aprendizaje para todos, aprender algo nuevo. A muchos les cuesta, otros no, pero está bueno aprender y agradecer, porque cuando uno aprende tiene que ser agradecido, porque uno siempre puede ser mejor. Lo voy a decir al final, no quiero arrancar ahora, empezar a hablar, pero quiero decirles eso. Y así como uno en algún momento tiene que arrancar de cero armando una nueva productora, una nueva empresa, y decís, bueno, ya 30 años en la tele, decís, ya la tenés atada y tenés que arrancar de cero y elegir un cuadrito y pintar una pared y elegir la gente otra vez. Y arrancás de cero otra vez y es un aprendizaje y un agradecimiento. También es un aprendizaje por ahí, y ya que me da el pie Jimena, tener un hijo a los 54 años. Yo jamás pensaba que volvía a tener un hijo, y sin embargo, tener un hijo me hace aprender otra vez un montón de materias que las tenía como yo resueltas, ya está, ya las había rendido, esa universidad de la paternidad ya estaba dada. Y me parece que es muy lindo y se lo quiero agradecer fundamentalmente. A mi mujer, a la que amo profundamente, y a Lolo también, que me enseña todos los días algo nuevo. Y lo tercero que quiero decir como aprendizaje, que lo voy a decir después, como aprendizaje y agradecimiento, es a ustedes, a las mujeres. Agradecerle al colectivo Actrices Argentinas y fundamentalmente a las mujeres. Porque este cambio que estamos viviendo, todos, o por lo menos nosotros, que vivimos o venimos de una generación diferente, donde por ahí en algún momento hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás, la verdad que nos hace aprender, nos hace ser mejores personas. Y está buenísimo, la verdad que me encanta, me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer. Y nosotros día a día intentamos hacer un montón de cambios. Y este año hemos hecho un montón de cambios y que lo diga una persona como vos, que estás acá y una mujer importante, porque sos una mujer que tiene activa participación en todos los movimientos de la mujer para la igualdad, el empoderamiento de la mujer, y un montón de cosas más, nos encanta. Y aprendemos y le decimos gracias, gracias porque a mí me enseñan mis mujeres, la mujer es de mi casa, mi mujer, mis tres hijas, me enseñás vos, me enseñan todos, Laurita, Flor y todas las mujeres, nuestras productoras, a ser mejores personas. Y sí, y hay un montón de cosas que uno ha hecho por ahí en su momento. Y vos decís, yo no lo haría ni en pedo, realmente no lo haría ni en pedo. Pero no desde un lugar de, vaya, así vos conviene. No, porque realmente uno siente un cambio grande, siente un cambio grande y un compromiso con eso. Y eso es hermoso. Así que me lo digas, aprovecho algo, me voy a adelantar algo que voy a decir después, pero te lo quiero agradecer porque vos también me enseñás un montón de cosas sin darte cuenta a mí y nos enseñás a todos a ser mejores personas acá en serio. ¡Bravo! Bueno, van a bailar, tomen aire. Yo mientras voy a hacer una mención, así que nada. Bueno, señores, para que tomen un poquito de aire. Vamos, Jimena, vamos, Mauro. Señores, van a bailar Jimena Barón, Mauro Callaza. Van a bailar música, disco, un tema de Rick James. Presentado por Hop. Hop es el nuevo alimento para perros y gatos que cuida su salud. Si amás a tus mascotas como yo te recomiendo, Hop. A los medios les encanta, es muy saludable porque tiene ingredientes naturales y probióticos que no otren. Cuidan su digestión y fortalecen sus defensas, así como yo. Cuídalos con Hop para tu mascota. Lo bueno es simple, lo bueno es Hop. Hoy Hop trajo regalos para todas las mascotas del equipo. Me encanta, muy bien. Está bueno, yo tengo cinco en casa, acuérdense. Señores, sí, así que guárdeme, no empiecen a regalar que después llego con tres y me muerden, ¿entendés? Los otros dos. Señores, atención. Se viene la música, disco para Jimena Barón, Mauro Caidanza. Les recuerdo, ustedes ya están mandando mensajes de texto. Si querés que sean finalistas, Sofi Maranti y Julián Serrano baila Sofi Julia 44644. Si querés que sean finalistas, Jimena Barón, Mauro Caidanza. Baila Jimena al 44644. Es de un teléfono fijo. Llamás al 0609-111-0000 o buscás el link botapuntoel3ctv.com en las redes sociales o llamás al asterisco 44644 o mandás un mensaje de texto también. Señores, parecen esos locutores de radio que meten la publicidad rápida. Es verdad. Atención, se viene Jimena Barón, Mauro Caidanza. Van a bailar música, disco. Ya lo hicieron Juli Serrano, Sofi Maranti. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Bailaron Jimena Barón, Mauro Caidanza. Música, disco. Si querés que eso sea finalista, Baila Jimena al 44644. Señores, que vengan Sofi Maranti y Julián Serrano. Van a recibir, vengan un poquito más para adelante. Van a recibir el primer punto del jurado. Vamos a ver. presenta el primer punto del jurado. Atención, porque acá puede ser como alguna vez pasó. Alguna vez le pasó a Flor Viña también, que perdió 4 a 0 una votación, con Hernán Piquín, que era el grosso bailando. Y bueno, puede pasar que una pareja, el jurado elija a una pareja, perdió 4 a 0, le empató y después en la línea telefónica ganó Flor Viña. Y ojo que ahora la definición, en caso de empate, va desde un teléfono fijo. O sea que no todo el mundo va a tener un teléfono fijo. No pueden andar con la calle con un teléfono fijo o lo tienen que enchufar en algún lado. Señores, atención. Presenta. Claro, está bien lo que... Claro, no podés poner un cable. Señores, atención. Presenta el primer punto de la noche, Driannex. ¿Sabías que podés salvar el mundo mientras lavas la ropa? Ahora con el nuevo Driannex, cada vez que lavas cuidás el planeta, gracias a su innovadora tecnología ecoaplicada. Ahorrás hasta un 70% de agua en cada lavado y hasta un 65% de energía eléctrica, comparado con otro lavarropas. Con lavarropas, Driannex, salva el mundo mientras disfrutás del mundo. Señores, Driannex presenta el puntaje. Contación, en este primer baile que es la música disco, vamos a ver el primer punto de Ángel. ¿Para quién vas? ¿Y para Sophie Juli o para Jimmy Mauro? Votación del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, felicitaciones por estar acá a los dos equipos. Me alegro que la salud los acompañó, no sé quién lo dijo hoy, pero otros bailando, tuvo muchos lesionados. Es difícil llegar a la final, llegaron enteritos los dos equipos. Y me gusta que hayan llegado ambos, porque esto es trabajo, trabajo, trabajo. Este medio es así y eso es lo que vinieron a aportar ustedes y por eso tienen este premio. Ya son campeones, es una frase hecha, pero los dos pueden disfrutar esta final con este clima de cancha. Que traen porque son muy populares las dos parejas también. Y eso está bueno porque lo diferencia de otras finales. Jimena, me encanta tu presencia. Tenés una presencia impactante, tenés tenacidad, tenés garra. En los últimos días hiciste todo, lloraste, te peleaste, le pusiste toda la intensidad del reality que también es parte de este programa. Y me gusta que te hayas librado de los prejuicios, lo hiciste varias veces. Y los chicos son la frescura, los genuinos, son los vírgenes del bailando, todo es nuevo, les encanta, se divierten. Y eso también aporta desde otro lado. Mi primer voto en esta final es para la pareja número uno. Señores, arrancan ganando Julián Serrano, Sofi Moratti. Tienen que sumar tres puntos, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenidos a los dos equipos. A ver, yo estoy chocha que hayan llegado ustedes dos. Porque además de jurado, soy espectadora del show. Y la verdad eran mis dos parejas preferidas. Lo sabían, lo he dicho. Creo que va a ser una hermosa final. Creo que todos los nervios que tuvieron en las semis los dos equipos, ahora los tienen que dejar en la puerta. Esta es una noche de disfrute. Digo, tanto para disfrutar nosotros, pero ustedes por sobre todo. Ya está, van a hacer todo lo que puedan hacer. Después depende de la gente. Y el cansancio se va a transformar en una inyección de adrenalina. Y creo que eso es lo que tiene que pasar. A Sofía Juli, me había encantado el disco en aquel momento. Me volvió a encantar. Y esta noche los invito a no hacerlo correcto. Hagan, vívanlo como nunca. Más de lo que hicieron. No lo hagan correcto. Más. Sáquense. Y Jimé, Mau, les cambiaste la coreo, Matías. Les agregaste cosas. Y la vi más compleja. Es un guacho. Me encantó. Y creo que acá el plus lo dio un final que me pareció fabuloso para una gran final. Así que mi punto va para la pareja número dos. Señores, es para Jimena Barón. Para Mauro Caiganza. Están uno a uno en este ritmo. Votación de la señora Florencia Peña. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, yo también estoy muy contenta de tener esta final. Y creo que uno no puede explicar todo. Me parece que el arte no es tangible. Que uno transmite o no transmite. Tenés carisma o no lo tenés. Generás o no generás. Y eso no tiene nada que ver ni con la técnica, ni con el estudio. No porque no haya que tenerlo. No porque no haya que estudiar. Simplemente se nace con ese plus. Y ustedes son dos parejas que tienen eso. Y eso les llegó a la gente. No llegó a nosotros que estuvimos sentados mirando cada performance que hicieron. Y aunque algunos se enojen, creo que eso que ustedes generaron es tan genuino que la gente lo votó, que la gente lo eligió. Y hoy están acá merecidísimamente. Así que al que habla, mi amor, un beso en la colota. Porque ustedes se recontra, merecen estar acá. Dicho esto, digo, hoy los vi a ambos, a ambos equipos. Mucho mejor que la semifinal. Y voy a tomar, ya que me han tildado de plagiadora todo el año, voy a plagiar a Laura en esta última gala. Me parece que tienen que disfrutarlo y siento que lo están disfrutando. Disfruten. El camino ya está hecho. El camino es lo importante. Más allá de lo que pasé hoy, disfruten y se los ve disfrutar. Bueno, dicho esto, mi voto va para la pareja número uno. Señores, vamos. El voto es para Julián Serrano, para Sofi Morondi. Dos a uno está acá. Votación del señor Marrici Lopolino. Buenas noches, participantes. Bienvenido. Me siento el niño Jesús, Marcelo, con los tres reyes magos acá. Con Adrián, Pablo y Coco son como los reyes magos. Al lado, claro, al lado del arbolito. Soy el niño Jesús, en el arbolito. ¿Y qué va a decir? No, no, no. ¡Baltazar! ¿Qué? ¡Baltazar! No, Coco y Baltazar. Bueno, chicos, estoy re contento con esta final. Me encantan estos dos equipos. Súper talentosos, súper buena onda. Seguí la novela de Jimena del primer día, con los amores, con los débores. Hasta hoy a la tarde estuvo sufriendo. Vine a buscarte y ya te habías ido llorando por la calle. Pero bueno, es parte del reality. Me encanta que estés acá. Me encanta que hayas logrado el objetivo de llegar a la final. Los chicos nuevos en este mundo vieron que es como Disney esto, ¿no? Esto es genial. No te querés decir nunca más. Bueno, me gustaron las dos coreos. Pero me parece que voy a compartir lo que dijo Laurita. Ese final me gustó de Jimena. Pero vi como una frescura y un disfrute más grande en la pareja número uno. Señores, el primer voto de la noche va para Julián Serrano, Sofi Moronti, que pasan a ganar 1 a 0. Voto final del bar para Lourdes Sánchez y para Jorge Moliniers. Felicitaciones a ambas parejas. Enaltecen esta final. La rompieron todo el año. Sofi, sos exquisita. Mauro, gran bailarín. Jimena, te acoplaste un gran bailarín. Y a un gran coreógrafo como Mati Nap. Nosotros, lamentablemente, tenemos que ver solamente lo técnico. Aunque por ahí muchos no entienden, pero es solamente lo técnico. Estuvieron muy parejos. No dijiste nada de Juli. Ay, sí, es verdad, Juli. Y bueno, Juli, te pusiste a la altura de Sofi, gran bailarina. Hoy te vimos mucho más relajado, estás disfrutando. Seguí por este camino en esta final. Y por la coreografía de Sofi y de Juli, usaron la música espectacular, que eso se lo deben a Nico, Nico Merlí. Sí, sí, va a votar. Y por eso, votamos a la pareja número uno. Señores, entonces, el primer punto de la noche va para Julián Serrano, Sofi Morondi, 4-1. Pueden ir a cambiarse. Sí, yo les voy diciendo acá. Bueno, bueno. ¿Están para bailar la segunda ya? Usamos la música original de Mary Granados, que fue la que cantó. Guau, cantó Mary. Sí, usamos su tema, no el original. Así que gracias Mary Granados, son muy grosos. Vamos, Mary. Muy grosa, Mary, la amo, amiga, toda la familia Granados, Mary, una genia. Muy grosa. Señores, van para allá, pero no sé yo dónde pararme, pero sí, me quedo acá. Señoras y señores, se viene atención. El segundo baile de la noche presentado por Funtime. Funtime. Fiesta por cumplir 15, festejado con Funtime, una fiesta única de 15 días en Disney, Miami y el Caribe. Superhoteles, todos los parques, tu fiesta de 15 en Orlando, la Funtime, Magic and Night, con parques abiertos solo para vos y shows exclusivos con artistas como Luis Fonsi, Axel, Julián Serrano también. ¡Vamos! Genio. No sabía que estaba ahí, en julio de... no me lo había contado. En julio de este año estuvo Lali, también Lali Espósito. Anotate ya en Funtime.com.ar, reconocer las nuevas formas de pago. Reservá tu lugar para febrero y empezá a disfrutar la experiencia Funtime con Funtime a los 15. Ya sabés, ¡boler! ¡Funtime! Señores, se viene. Atención, para bailar Julián Serrano, Sofi Morandi, se viene el segundo ritmo que es el cha-cha-pop. Están cómodos ahí todos los invitados especiales, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Quiénes son? Me encanta. ¿Cómo quiénes son? Están todos ahí, mirá. Acá las veo a Flor. Yo de lejos no veo nada, pero bueno, está Flavio, está Janina, está Flor. Ah, mirá. Muy bien, ha venido muy bien ahí. Pero pará, ¿quiénes están ahí? ¿Me quedo? No, pues yo no llego. Ah, muy bien. Para mí la ganadora moral de este Bailando... ¿Quién es? ¿Quién es, Marcelo? De las cuatro que están arriba, ¿quién es la ganadora moral que tendría que haber estado? ¡Anamá! ¡Anamá! ¡Vamos, Anamá! Y la limpiaron rápido, qué tremendo. ¡Qué baile! Bueno, señores... No, Anamá entró y me dijo, ¿puedo bailar hoy? No, Anamá. No está. Bueno, señores, atención. Se viene el cha-cha pop, van a bailar. Sophie Morandi, Julián Serrano, música maestro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy linda, muy linda, muy linda! ¡Bailaron Julián Serrano, Sofi Morante! ¡Se pueden ir a cambiar! ¡Vamos a ver! ¡Vos seguís votando si querés que ellos sean los ganadores! ¡Mandás! ¡Baila Sofi, Julián, el 44-644! ¡Oh, ya sabés! Bueno, te voy a repetir todo el tiempo, pero ya ahí lo tenés en la pantalla Lo estamos poniendo en la pantalla Votás el link, vota.el13d.com Bueno, está Mary del Cerro también ahí Está Soledad Fandinho, está Flor Marcasoli ¡Muy bien! Bueno, señores Más novios que han venido, que también aparecen ¡Muy bien! Está Sole Bayona ¡Talys Torti, que se acaba de ir! ¡No se estaba parado ahí y se fue! ¡Increíble! ¡Importante que tenía! Bueno, señores, atención ¡Van a bailar Jimena Varón! ¡Mauro Caiganza! ¡El Chacha Pop! ¡Presentado por Mostaza! ¡Mostaza! ¡Gracias a la gente de Mostaza! ¡Los días me trataron tan bien en el local de Avenida de Mayo Lorenzo se fue enloquecido ¡Quieres comer a Mostaza todos los días! Dice, no, todos los días no Me dice, todos los días me quiere matar Que lo lleve al local de Mostaza en Avenida de Mayo Mostaza presenta una super promo Que nos trae el influencer Tito ¡Esperanza Grande Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito querido! Lo queremos a Tito, más allá que lo peleaba Terminó combate ahí ¡Vamos Tito querido! ¡Lo quiero usted! Sí, vamos a hacer las pases Terminó hablando Yo después que le pegué duro, ya está Todos los días un combo doble cheddar a 139 pesos con papas y gaseos Es una locura Tito se lo está contando a todos sus amigos ¿Escuchaste? Todos los días un combo doble hamburguesa con doble cheddar a 139 mangos a través de la aplicación ¡Otra! ¡Qué pequeños precios! Esta sí es una promo Y los fans de las mega tienen la mega napolitana todos los días a 99 pesos con queso Emmental Mucho jamón y tomate fresco Es riquísima, esa me la comí el otro día tremendo Bajate la aplicación Mostaza y terminá el año festejando Mostaza cada vez más grande ¡Mostaza! Señores, Mostaza presenta el Chachapop de Jimena a Barón, de Mauro Caiganza ¡Nos acercamos a la gran final! A saber cuál es la pareja campeona Baila en Jimena a Barón, Mauro Caiganza, Música, Maestro ¡Vamos! Baila en Jimena a Barón, Mauro Caiganza, Música, Maestro ¡Vamos! 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 No, nos pasa que no, justamente ¡Ah! Bueno, no tengan nunca, entonces Si tenés un show, no tengan ¡Porque estuvieron increíbles! ¡Muy parejos los dos! ¡Pero… pero a mí me generaron y las rompieron! ¡Jime y Mau! ¡Y vos, la pareja! Señal es pareja número uno también Pareja número dos Perdón, para Jimena Parón y Mauro, que hay a zapotación de la señora Florencia Peña. Son dos parejas tan potentes, tan potentes, con dos coachs tan potentes, que lo que se ve hoy es fuego puro en la pista, chicos. Es tan lindo estar acá sentados y verlos. Y entiendo lo que le pasa con respecto al sexo, porque te come las piernas. Te come las piernas. ¿Es verdad eso? Con los jugadores, dicen que los jugadores de fútbol, es verdad. Cuídate, no puede salir este muchacho a bailar así, le come las piernas. Está perfecto, es un poquito más. Es hasta las doce y media, más o menos. Bueno, están bailando mejor que nunca, ambas parejas, de verdad. Pero Jimena, te vi evolucionar, hoy te estoy viendo evolucionar de una manera impecable. Sofí, vos arrancaste el certamen muy arriba, muy arriba. Y Julián, fuiste creciendo increíblemente, te lo fuimos diciendo todas las galas. Realmente están muy a la par, pero realmente, Jime, hoy le pusiste el plus. Así que mi voto va para la pareja número dos. Señores, el voto en segundo de la noche. El punto queda para Jimena Barón. Mauro Caigalza empatan 1-1. En esta finalísima del Baclado 2018. Votación del señor Marcello Molino. Bueno chicos, me encantó, me encanta porque no transmiten nervios. Están dando un show divino, estamos relajados comentando con los chicos como si estuviésemos en un teatro. Están divinos los cuatro, realmente me encanta. Y voy a acompañar a la pareja número dos, Jimena. Cuatro votos y el voto final del bar, señor Jorjito Molinier. Buenas noches chicos, la verdad que no nos cuesta elegir, no nos cuesta trabajo elegir porque hacen muy fácil el laburo. Están muy brillantes las dos, pero por la técnica y por la precisión y la energía más homogénea elegimos a la pareja número dos. ¡Señores, voto unánime entonces! Y mira, Mauro Caigalza empatan 1-1 con Sofie Marández y Julián Serrano. Se pueden irme, mira siempre para que yo le dé como la autorización para salir. Yo sería como el tipo que está en la puerta desde el boliche. Bueno, señores, me encanta verlos así, a ustedes. Que son pendex, millennials, así, ¿no? Y que vengan acá de tango ya. El abuelo ya va a estar emocionado allá, ¿eh? Señores, van a bailar tango ahora. Tercer ritmo de esta noche. Sofie Marández y Julián Serrano presentado por Sodimac. ¿Sabés que Sodimac Home Center es pet friendly? Sí, tu mascota es bienvenida en todos los locales. Hacé como Clarita, que utiliza los carritos especiales y disfruta haciendo las compras. Este fin de andar con tu mejor amigo y conseguir esta increíble pileta de... Mira, impresionante, 7000 litros. ¿Sabés cuánto vale? Ah, escárame, pero es joven. 9999 pesos. ¡Sí! 9999 pesos. Y podés pagarle muchas cuotas sin interés. No, no puedo creerlo yo. Con semejante regalo vas a hacer la envidia de Papá Noel. Conseguirle los locales en Sodimac.com. Tuario, Sodimac Home Center. Soña, lo hacemos posible. Sodimac Home Center presenta el tango. Atención. Baila Julián Serrano. Sofie Morandi. Este milongueando. Música, maestro. ¡Vamos! 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 Y hacen el esquere. Un tanguero con esquere. Nos entiende. ¡Vamos! Me encanta. Señores, bailaron Julián Serrano. Sofi Morandi, seguí votando Baila Sofi Julia al 44-644 Si querés que sean ellos los ganadores Baila Jimena, si querés que sea Jimena Mauro Caídas al 44-644 Mete el mensaje de texto La cantidad de gente que está llamando Va a ser una votación pareja Esto todo decía en las redes sociales En el día de hoy, así que Es importante el voto ¿Qué dicen? No, pensé que me enseñan algo mío Señores Bueno, señores, vamos Si viene, atención Presenta YPF Full El tango que viene de Jimena A Barón, Mauro Caídas YPF Full, ya casi es fin de año Me tomo unos segunditos antes de arrancar la votación Y me tomo mi momento full Así llegó el cierre del programa Y la YPF Full Tenés de todo, combos, desayunos, meriendas Los mix y este nuevo alfajor full Podés elegir entre blanco y negro Con cobertura de chocolate Y relleno con dulce de leche Encontralo en todas las YPF Full del país Además podés canjear mil kilómetros Serviclub por 100 pesos Con tu compra de 200 mangos Así que ya sabés Pasá por una full y llegá a fin De año renovado al 100% YPF Full Gracias a la gente de YPF Por apoyarnos siempre Esperamos contar con ustedes el año que viene También, de paso vamos tirando, viste Los ganchos el año que viene Señores, atención Piensen que ya no hay empate acá Decide la gente Porque ya el jurado es uno a uno Así que deciden ustedes, eh Con la votación Sigamos, están todos en la tribuna Mirando para abajo con el teléfono Señores Se viene el tango de Jimena Barón Y Mauro Barón Porque acá es el varón del tango Mauro Cayanza Música maestro Vamos Música maestro 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 ¡Suscríbete! 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 en el puntaje Mayorista Macro. ¡Macro! Llegaron mis amigos de Mayorista Macro. Ya llegan las fiestas y si aún no hiciste la compra de caja navideña, todavía estás a tiempo. En Macro tenés cuatro variedades para elegir desde 199 pesos y todas están buenísimas. Preparate para la fiesta con todo. Y acordate que en Macro podés comprar por unidad y pagar con tarjetas de crédito. Hacé como yo y como todos acá que vamos a Macro para ahorrar de verdad. Mayorista Macro, tu mejor aliado. Señores, Macro presenta el voto del jurado para el baile este que fue el tango. Votación del señor Ángel de Brito. Primero quiero saludar a dos grandes como Aníbal Pachano y a Flavio Mendoza que están acá. ¡Bravo! Dos grandes... Dos muy buenos compañeros, dos buenos jurados y dos grandes referentes de esta pista. Aníbal que viene a ver a los chicos bailar. Y Flavio que está tirado ahí en el piso como uno más. Sos un genio, Flavio. Y también a mis compañeros del bar que fueron tan atacados. La verdad chicos, los banco con mi corazón a los tres. ¡Vamos el bar! Más allá de todas las discusiones, estuvo buenísimo que estén acá, nutrieron un montón al show ojalá vuelvan el año que viene. Chicos, la verdad estamos re sorprendidos porque están bailando mejor que cuando bailaron los ritmos. No podemos creer. Tanto no nos equivocamos, este jurado de tontos salvándolos en el tango. Porque hoy lo hicieron mucho mejor que la semana pasada. Les faltaba ensayo, obviamente, a lo que hicieron en la gala de tango. Pero la verdad, tanto Mauro como Sofía bailaron increíble y el esfuerzo de Julián y de Jimena para estar a la par se nota y mucho. No desentonaron para nada. Lo hicieron mejor que el viernes pasado. Es muy difícil este voto porque dos brillaron y los otros dos acompañaron muy bien. Prolijos, exactos, lindas las coreos. Mi voto va para la pareja número dos. Señores, el voto va para Jimena Barón. Mauro Caigatza. Votación de la señora Laurita Fernández. Ay, creo que me voy a ir y me van a oler los pómulos de tanto que estoy sonriendo. Porque los veo bailar y les salió bien y festejo como si estuviese ahí con ustedes. A ver, bueno, tenemos acá el genio de Mauro, que es su ritmo. Mauro, no tengo palabras para decir el disfruta que fue verte bailar. Y en el caso de los chicos, bueno, Jimena, lo acompañaste excelente. Te sumaste, te acomplaste, sé lo difícil que debió haber sido. Es un ritmo para pelearse y mucho. En el caso de los chicos, estuvieron frescos, simpáticos. Sofí, todo eso que yo te decía durante el año de los pasitos chiquititos, acá te resumaron. Porque la milonga es eso. Y para mí aquí la diferencia la marcó Sofí. A mí me encantó lo que hicieron. Así que mi voto va para la pareja número uno. Señores, acá es para Julián Serrano, Sofí Barondi. Votación de la señora Florencia Peña. Bueno, son hermosos. La verdad que son hermosos. Y Mauro, bailando tango, sos increíble. Ya sabés lo que pienso porque ya te hice el sequesto amoroso, pero te lo vuelvo a hacer porque sos realmente increíble. Y tomando un poco lo que dijo Lourdes hoy, y lo dijo siempre, de lo que significa la técnica, creo que es hermoso cuando se combinan ambas cosas, la técnica y el carisma. La técnica y esa cosa que ustedes tienen de transmitir. Es muy difícil verlas juntas a las parejas porque la verdad que las rompieron las dos. Sofí, sos increíble, pero increíble. ¿Por qué? No sos una bailarina de tango, por lo menos no te he dedicado a eso. Y el tango tiene shaites muy particulares. Pero vos tenés algo de la energía de Tita Merelo, esa cosa de salir a comerte la cancha, como también la tiene Jime. Son las dos muy tangueras porque son las dos muy dramáticas, así que me copa. Pero bueno, me inclino más por la pareja número uno. Señores, acá es para Julián Serrano, Sofí Barondi. Dos a uno, van ganando votación del señor Marricelo, Polino, que se viene a Mar del Plata con Nacha Guevara. Vamos. Sí, allá vamos, allá vamos con Nacha. Bueno, realmente me sorprende esta noche porque están precisos, están tranquilos, se los ve disfrutando. Por ahí se están muriendo por dentro, pero la verdad que por afuera se los ve. Se siente tranquilidad acá, de verdad. O sea, cuando entraron, como muy nerviosos. Oye, ahora están transmitiendo mucha tranquilidad. No sé si es así. Sí, la verdad que yo tengo el corazón lleno de felicidad. Esta última parte del certamen la estoy disfrutando muchísimo. Yo la única vez que bailaba era los viernes y sábado a la noche, ponele que tiraba algún pasito y bailar tango, folclore, bachata, salsa, ¿viste? Yo la estoy pasando bomba. Yo también, disfrutando mucho. Disfrutando muchísimo. ¿Y vos, Jimé, cómo estás? La verdad que sí, fue como un reto a mí misma de venir a disfrutar. Se llegó a la final, éramos tantas parejas, con gente tan talentosa. Uno arranca como, vamos bien, vamos afando, y de repente te empieza a hacer como un nudo el duodeno y todos los órganos se comprimen. Y hoy dije, flaca, ya, disfrutalo. Es la final, llegaste. Digan lo que digan, llegaste. Y es una fiesta. No puede haber ambiente de cancha y uno estar padeciendo. Así que de verdad la estamos pasando. Bueno, bueno, divino los dos equipos, pero tengo que tomar una determinación. El tiempo apremia, así que esta vez voy a acompañar a la pareja número uno. Señores, el segundo voto de la noche. Segundo punto de la noche es para Julián Serrano, Sofía Marández, que está ganando en el baile. Dos a uno a Jiménez Barón. Y a Mauro Cayazza, vota el bar, Lorde Sánchez. Bueno, qué final, qué final tan pareja. La verdad que te está haciendo muy difícil. Mauro, era tu ritmo, la rompiste. Un placer verte bailar. Jiménez, estás bailando lo que no bailaste en todo el año. Te tengo que felicitar. Está genial lo que estás haciendo. Y Sofía, me quiero detener en vos, Sofía. Me está pasando algo hoy que, no sé, estás más iluminada que nunca. Me emociona verte bailar. Me pasa eso y te hablo y tengo ganas de llorar. Me emociona, se nota que lo haces con el alma, más allá que sos exquisita como bailarina. Juli, sé que el tango es algo muy especial para vos. Y por eso que no sé qué es, qué me pasa cuando te veo, Sofía. Este punto es para ustedes. Señores. Dos a uno, entonces. El voto del bar también va para Julián Serrano, Sofía Marández. Sí, se pueden ir a cambiar, se pueden ir a cambiar porque van a bailar el último ritmo. Bueno, señores, ahora sí, ahora sí quiero decirles que llega el último ritmo para ustedes de este Bailando 2018. O sea, esto no es menor lo que vamos a vivir acá. Es la última vez que van a bailar este año en esta pista. Ojalá, ojalá y se lo diría igual a Jime, ojalá que puedan ganar ambos, las dos parejas, porque son tan queridas, tan respetadas por todo. Le han puesto tanto entusiasmo, tantas ganas, que me dan ganas que no se vaya a ninguno. Y como el campeón va a estar el año que viene en el Super Bailando, me encantaría que estuvieran las dos parejas siendo campeona, que es algo que no se puede porque uno seguramente va a ganar. Aunque sea por una décima, va a terminar ganando. Pero digo, no sé, me encanta. Me encanta todo lo que han hecho. Quiero que lo disfruten este último baile. Van a bailar con su coach, así que lo invito a Nicolás Merlín, a su coach, para que venga. Muy responsable. Un gran coach. Bueno, va a bailar acá el coach en el último baile de esta noche. Antes de bailar, miren, estos son los saludos familiares. Sí, antes de bailar, para Julián Serrano y para Sofi Morán. Dibar, por favor. Todo lo mejor, sé lo que trabajaste para llegar a esto. Transmitiste su autenticidad, transmitiste esa espontaneidad que te caracteriza. Disfrutalo, disfrutalo al 100%, porque esto también pasará. Te amo con el alma, mi pequeña gigante. Yo siempre digo que bailar, bailamos todos, pero no todos podemos transmitir la emoción como lo hacés vos. Para mí, sos la campeona. Te amo. Soy muy auténtica, que eso también es lo que te ayudó a llegar a donde estás hoy. Muchos éxitos de esta noche. Te amo. Te veo hermosa, jugando, disfrutando, haciendo lo que siempre quisiste. Así que te deseo lo mejor para esta noche, hoy y siempre. Te quiero muchísimo. Te envío. Fue un orgullo para mí. Para todos ya ganaron, porque fueron la alegría del certamen. Bueno, te amo y vamos por más. Lo que has hecho este último año, no se puede creer. La verdad, hija, no se puede creer. Te voy a pedir que siga siendo tal cual sos, auténtica, con esa alegría que tenés, lo mejor para vos. Felicitaciones por haber llegado a la final de Bailando. Mirá dónde me vine a grabar el video. Bueno, te queremos desear que puedas cumplir el sueño por el que estás ahí, por el que concursaste, porque tanto te estás esforzando. También que puedas cumplir tus sueños en la vida. Espero que ganen, así pueden cumplir ese sueño. Y tienen como mérito todo el esfuerzo que dieron y toda la garra que le pusieron durante todo el certamen. Los abrazo fuerte y toda la garra para esta noche. Pusiste toda la garra y la voluntad para conseguir todo lo que te proponías. Y eso es muy valorable en una persona y muy admirable. Ganar es disfrutar y ustedes lo disfrutaron muchísimo. Y se merecen la felicidad y el festejo más allá de cualquier resultado. Te amo y mucha suerte. Yo, orgullosa como mamá, de todos tus logros, de tu alegría, una sorpresa tuya ilumina el día más triste. Me encanta que la gente pueda conocer esa faceta tuya. ¿Vos sabés que yo te quiero con todo el corazón? Bueno, mi amor, sería así. Sos tan bueno, tan bueno y te merecés todo lo que estás haciendo. Te queremos todo. Un beso grandote, un abrazo fuerte. Chau, querido. ¡Muy bonito! Bueno, me emociono yo, imagino a ustedes. Así que... Y yo creo que no hay mayor premio en la vida que tu papá, tío, aunque es tan orgulloso de vos. Me parece que no hay nada más grande que eso. Así que, qué decirte. Muchas gracias. Los amo, los amo a todos. En serio. Y yo decir, más allá de mi familia, que siempre la tengo presente y les agradezco, le agradezco a Titi, que es mi abuela, que hoy nos pudo estar acá, pero la amo con todo mi ser. Yo tengo en mi descripción de Instagram, lo tengo desde que siempre. Piensa, cree, sueña y atrévete. Y le digo a todos mis seguidores y a los que no me siguen también, que se atrevan a soñar, que sueñen. Nosotros arrancamos desde nuestra habitación con una cámara y nada más. Entonces, el que quiere, puede y no necesitas más nada más que ganas. Así que, anímense y rodéense de gente que les haga bien y que les haga sentir bien. Me encanta. Bueno, disfruten este último baile que va a ser la salsa a tres con el coach. Señores, se viene el último baile del año para Julián Serrano, Sofi Morandi, que vienen ganando 2 a 1 esta final. Presenta este último baile personal. Personal. Con personal. Si viajás por el mundo este verano, tenés WhatsApp gratis, incluido en planes de 4 gigas o más. Compartí tus vacaciones con amigos, mandá fotos y seguís siempre conectado con personal. Personal. Y vamos a cerrar, además, con salsa a tres y música de Luis Miguel. Y vamos a terminar todos llorando, pañuelos, carilina, traigan cosas. Usted no llora enmascarado, no, yo me emociono. Yo soy de emoción fácil. Usted es duro, usted es duro. Es un freezer en el enmascarado. Sí, sí, sí. ¡Qué malo! Sí. Vamos a hacer freezer enmascarado, una marca, ¿entendés? Señores. O bolsas en vez de rolito que se vendan bolsa enmascarado, de hielo, hielo puro en las estaciones de servicio de IPF. Señores, atención. Se viene Julián Serrano, Sofi Morandi. Último baile del año para ellos. Con su coach, con Nicolás Merlín, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Acabas de terminar de bailar! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Tu participación en este Bailando 2018! ¡Bailando Julián Serrano en Sophie Morán! ¡Felicitaciones a Nicolás Merlín, a su coach! La vez que más correcto lo vi vestido, digo correcto, siempre se viste muy bien, pero esta vez muy formal eso quise decir. Bueno, señores, si querés que ellos sean finalistas, baila Sophie Julián el 44-6-44. Se viene el último baile para Jimena Barón, para Mauro Cayazza. Lo voy a invitar a Mati Nap, que es el coach, uno de los mejores coaches que tenemos acá, también en esta pista. Van a bailar el último baile de esta noche, así como les dije recién, disfrútenlo mucho, disfrútenlo. Sea lo que sea, me encantaría y se lo dije a los chicos cuando ustedes no estaban, ojalá hagan en los dos. Como digo, hoy sería, yo como decían antes, los cuatro a la final, ya está, los cuatro campeones, ya está. Los decidimos, los todos campeones y nos vamos todos campeones. Pero bueno, quiero decirles que lo disfruten, han hecho un sartamen bárbaro y ojalá, ojalá esta última Salsa 3 la puedan disfrutar porque es el último baile en este 2018, acá en esta pista. No, a mí me va a matar este programa. Vamos, Jimena. Esperá, te voy a dar un respiro. Estos son los saludos de los familiares. Yo creo que acá o le doy un respiro o le quito la respiración, no, no. ¿Por qué respiro? Viste cuando le decís, le ayudo a respirar y no. Los saludos de los familiares para Jime, para Mauro. Quiero decirte que estamos muy orgullosos, muy orgullosos de vos porque siempre fuiste una persona que desde que decidiste dedicarte a esto nadie te quitó el objetivo ni nadie pudo desenfocarte. Te amamos con el alma y, bueno, nada, mucha, mucha mierda para hoy y que les vaya excelente. Te felicitamos, Jime, te felicitamos. Te queremos mucho. Quería aprovechar para saludarte y felicitarte por haber llegado hasta acá. La verdad es que te lo felices. Sos un alto bailarín y una amiga. La mejor para esta noche es que nada te tengo. Abrazo, hermana. Te felicito por llegar a donde llegaste. Te felicito por elegirte, por priorizarte, por priorizar tu pasión, por hacer lo que te gusta y, sobre todo, por llegar hasta acá. Te mando un beso grande, grande y te amo. Jime, querida, te deseo lo mejor en esta gran final. Sé todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta donde llegaste. Te quiero muchísimo, te amo. Sos una hermana divina, una persona... Ojalá que ganes este programa porque vos más que nadie te lo merecés. Un beso, Jime, te quiero mucho. Llegaste, llegaron. Bien. Qué felicidad, qué felicidad. La verdad es que estoy muy contenta, muy orgullosa. Te amo con todo mi corazón y hoy la van a romper los tres. Vamos a ganar, a ganar. ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Mi amor! ¡Mi niña, chiquita! Desde chiquitita siempre haciendo lío vos. Siempre teniéndome de un lado a otro. ¡Mamá! ¡Quiero hacer esto! ¡Quiero hacer tal obra! ¡Me llevas a tal casting! Bueno, Jimena. ¿Qué te iba a decir? Que no. Obviamente que sí. Que los hijos tienen que hacer sus sueños. Espero que hoy ganemos con todo. Si ustedes lo disfrutan, el público lo disfruta. Así que vamos. Todavía es Gimena. Te quiero. ¡Whit Если! ¡Vale! ¡Yeah! ¡Vamos, Jimena! Vamos, Químena. ¡Vamos, Químena! ¡No, Mauro, vamos! El último baile, tanto... tanto que bueno, tres galas, dos galas. Cuando me voy... estamos acá. Estamos acá, lo único que quiero decir y agradecer Hoy soy mamá Y a pesar de haber tenido una infancia particular Y bastante complicada y por momentos no tan feliz Tuve dos papás Papá y una mamá que con sus defectos Siempre me hicieron sentir que yo podía hacer cualquier cosa Que lo que yo quisiera lo podía hacer y lo podía cumplir sola Y siempre me apoyaron Entonces hoy de mamá que una vez tiene sus miedos y sus dudas y sus cosas No frenen a sus hijos jamás Con cualquier decisión que sea Ya sea artística, ya sea sexual, ya sea lo que sea Cualquier decisión genuina y del corazón Que quieran tomar sus hijos Apóyenlos porque es la única manera de ser feliz Gracias vieja, gracias papá Donde sea que estés por el arte Y por apoyarme Y gracias a todo el mundo estoy realmente feliz A ellos ni los miro Lo que los voy a extrañar Guacho no tiene nombre Amo a estas dos personas A él gracias por el cupidazo Mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Sos un tipazo Un tipazo Por eso a veces salto cuando por ahí escucho algo Porque no saben la buena persona que es Mauro Dios quiera que me vaya bien Esta vez Y este señor témpano de sentimientos escuetos Que he llorado en los ensayos No puedo, no puedo Porque si hago esto y después cómo querés que Bueno, podés Podés Sí, vas a llegar Vas a poder Así fue su entrenamiento Y se puede Es un genio Es un genio Y maneja las energías Y la contención Y más allá de la técnica Y las puntas Y todo el talento que tiene para enseñar Me quedo con un amigazo Gran hombre Matinap Te adoro Mati Te voy a extrañar El uno Bueno Disfruten este último baile Disfrútenlo Señores Se viene el último baile Y no de ellos Del certamen del 2018 Qué noche Así que Esta pista Acá va a recibir Va a recibir los últimos pasos de baile acá En este 2018 Señores Se vienen Ya se viene la gran definición del certamen Jimena Barón Mauro Cayazza Matinap Con un temazo de Maluma Felices los cuatro Para cerrar Este último baile Para cerrar los bailes En este Bailando 2018 Señores Música Maestro Vamos Apenas sale el sol Y tú te vas Corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás Haciendo Bueno Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acento el trato Y lo hacemos todo rato Ay, lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va Eres a mí Feliz en los cuatro No importa el que dirá Nos gusta así Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y si con otro Pasas el rato Yo no me estreso Ni me arrebato Aprende, mi hijo Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acento el trato Y lo hacemos todo rato Y siempre que se va Negres a mí Malumo, baby No es fua ¡Bravo! ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bien, señores! Último baile Para Jimena Barón Extraordinario Mauro Callaza Matinap Qué lindo trabajo Ahí de las cámaras Felicitamos a nuestro director Fernando Rolón A todos nuestros cámaras También Vamos, Rolón Tremendo Tremendo lo que baila Matinap El año que viene Tiene que estar acá Bailando en la pista Ustedes Ya está No, ya está Basta de estar parado ahí ¿Cómo baila? Por favor Es como tenerlo a Messi En la tribuna Ya está El año que viene Baila acá Y no me diga que no Ya está Dice que sí ¿Eh? Después ¿Qué tenemos que ver? ¿De qué rompimos? ¿Con quién baila? Ya está Todo Sí Ya está No importa ¿Quién baila? Señores Atención Se viene Se viene La gran definición Que vengan por favor Julián Serrano Sofi Morandi Si querés que Jimena Barón Mauro Callaza Sean Los ganadores del Bailando Baila Jimena El 44 6-44 Señores Antes Antes De la votación Del jurado Vamos a ver Un tape De ustedes Ahora A ver Pero es como Cuando parece Flor parece Como a Juanita Cuando digo Te sorprendo Y me dice No, Jate Joder Papá Sí La misma cara Hiciste Dice un tape Viste Y los más chicos No, ¿Para qué? Bueno El tape De este año Del jurado Y del bar Por favor Antes que voten Antes de la última votación Pónemelo Por favor Vamos a ver A ver lo que hemos preparado Buenas noches Laura Fernández Yo desde acá Me siento en casa Me siento local A la señora Florencia Peña Lo que me alivia Estar sentada Y no te descoida Yo lo hubiese puesto En el Jardín Tintín En el bar Para los integrantes Del bar Lourdes Sánchez Mariel Anchipi Jorge Modinier Lo sacaron Del bar De acá Señores Miren dónde están En un estudio especial El bar Acaba de llegar Al estudio ¿Con quién está hablando Por teléfono? Porque la veo Con Nicolás Cabrén Pero usted no la veo Por ejemplo Con Ramiro Así Yo estoy grande Está todo el mundo Con el poliamor Ahora parece Que inauguraste Un nuevo término Yo no creo En la monogamia ¿Usted está para el poliamor Con el Chato Prada? Sí El recurso del beso A mí me tiene Arran Estoy más loca Me encanta Que estés loca Porque tenés Una locura linda Que contagia Vos decías Que perdías el subte Que te guilás Como con la De los flecos de ella ¿No lo conoces A Nicolás? Todavía no Pero es del barrio No sé dónde vive Cabrén ¿De ahí? Por favor Dónde vive Maxi Que estaba A 2'20 Y vos estabas como Jajajaja Que hicimos cualquier Barbaridad Y vos te re Por ejemplo Estás boludeando Viste 7-4 Parchas Por 12,99 Me ha pasado Que agarren fotos Y las pongan Pero nunca Con un colador al lado Estos Le bailás a Gabriel La intimidad Muy loco Que Mirta No entienda el bar ¿Qué le dijo? Y que somos El soporte técnico El soporte técnico Del bailando Tremendo Pedilo el bar Pedilo Yo voy a pedir el bar Queremos darles ¿Qué haces hoy? ¿Dos puntos? Uno por cada uno No se puede Pero no sabe Ni la regla De lo que tiene que hacer La chica Impresionante Como se tapa Lourdes Sánchez Tremendo Se taparon Los audios Cuidá los teléfonos Que venga Pampita Nunca pensé Que iba a decir Eso Carolina Pampita Pueden darse un abrazo Acá como San Martín y Bolívar Y un beso Pueden venir Ángel Corpón Es el abrazo De San Martín y Bolívar Me agarró Con pocas horas De sueño Y yo engancho ¿Cero? Nacha Guevara ¿Y cómo no le iban a echar esmeralda Cantando como al... ¿Entendiste toda la historia? ¿De lo que le pasa a Flor Marcasol Y Nacha? Ni me interesa Él está con este cartel Quiero bailar con Laurita Vos sabés que está saliendo Con Nicolás Cabré, ¿no? No No importa, cabré La huycha peor Y el choqueamos Nosotras con Flor Estábamos Como prendidas fuego Florencia, te veo Muy sexual Luis Miguel Luis Miguel evidentemente Puso a las mujeres hot Ahora come una banana ¿Qué haces? Me pareció Que le faltó energía Me encantó eso De la verdulería Me encantó Para un 6 Un 5 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es el nuevo que puede ser un nuevo jurado Tremendo Mi hijo de Flor Peña me está pidiendo un 0 El quinto jurado te irá ahí No, cuarto Porque mi mamá se va Y yo entro ahí A usted no es quinto jurado Usted sería cuarto Usted se ve más capacitado Que su mamá Yo digo todo el tiempo Se equivocó Y ella lo único que dice ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ya lo estoy escuchando a Polino decir Ay, tiene coronita Tengan la misma coherencia Con el resto de los no bailarines Por supuesto Porque siempre después los conmueven Ay, qué lindos que estuvieron Usted va a ser la escribana del jurado Usted es la garante de la no conmoción Como 15 jurados Tremendo A ver, a ver si ahí se acomoden Figureti como pocas Qué viral jurado, por Dios Que está picando y picando A mí me pareció un loco Un loco Sí, feo, horrible Un disgusto No Una grande Pero no trajeron glamour No Te estás cargando No, pensé que trajero La colonia afroamericana Se está suicidando en este momento No era como aquadance Era como un baño termal Que te dabas Nada más río hondo Viste que hasta acá se perdió Menos uno Para puntaje histórico en el bailando Cero Estoy orgullosa de que seas mi mamá De que estés acá Me olvidé de si ponías un brazo más estirado O menos estirado Me... Estabas feliz Me emociona mucho ver este número final de Flavio Porque artista puede haber muchos Pero artistas y buenos seres humanos No he conocido muchos lamentablemente en este ambiente Todo lo que haces tiene que ver con el respeto por el arte que haces A mí me produce mucha emoción verte Así que ojalá que ese sea un camino que a vos te haga muy feliz Porque yo voy a estar ahí para apoyarte Te amo Te amo profundamente La verdad yo quiero agradecer este momento que han traído a la pista Y buenas noches a Uchevete Esta gente vive en nuestra tierra No puedo evaluar el baile ni la coreografía Les agradezco profundamente que los hayan traído hasta acá Para que estos chicos mínimamente tengan agua Estuvo muy bien representada toda la opresión Le toca a muchas mujeres Puede pasar a cualquiera Muchas piensan A mí no me va a pasar Fue hermoso Sos una mujer empoderada Y yo te admiro Sos el ejemplo de muchas mujeres Que pasaron por lo que vos pasaste Es importante que las mujeres entendamos Que necesitamos empoderarnos para decir Basta Ni una menos Basta Ni una menos Basta No resiste análisis Me parece que la emoción es lo que hay que evaluar acá Y fue genial Es lo mejor que vi en la pista Vamos a subir un punto Tengo que agradecer al jurado Es un honor haber compartido un programa con ustedes Me gusta de vos Que no te rendís Lo que vi son maravilloso Gracias Gracias a todo el equipazo Yo quiero agradecer Marcelo a vos Y a todo el equipo Año tras año Poderme permitir estar en este show Porque es maravilloso Todo el mundo corre Todo el mundo ensaya Todo el mundo a favor Yo orgulloso Y agradecido de estar acá Muy bien Señores Hermoso Y aplausos para todos ustedes Y mi respeto a los cuatro A los cuatro realmente En verdad un jurado de lujo A los cuatro A Ángela A Laurita A Flor A Marce A quienes han estado también acá A Pampita A Nacha Guevara A Jorjito Molinier A Lourdes A La Chipi A Macarena Rinaldi Que estuvo ahí A Gabo Santibaras Yo quiero entregarle un modesto premio A Adrián Bayarol Primero a las hermosas mujeres En todo sentido Que tenemos acá Así que por favor Quiero que las chicas Les lleven el regalo Que les ha hecho La producción Y Adrián Tanto para Laurita Fernández Para Flor Peña Y decirles Que nada Estamos muy contentos De haberlas tenido Acá En este año Así que Ahí lo tienen Muy merecido Y a los Y a los hombres Unos gemelos También Para Marce Amigo de tantos años Para Angelito también Cuatro personas A las que quiero Respeto Y admiro mucho Realmente Marce Robarte 30 segundos Supongo Mis compañeros Comparte Agradecerte Esta oportunidad Año tras año Te lo digo Para nosotros Es muy lindo Estar acá Para mí en particular Es un sueño Cambiaste mi vida Mi carrera Hace 12 años ya Así que nada Y más allá De lo que se ve en cámara Que es divertido Que nos emocionamos Nos peleamos Fuera de cámara El nombre de esta productora Se hace sentir Es la familia Es la fría Y hemos pasado Cosas complicadas Por ahí que no han salido al aire Y yo en particular He tenido una contención Muy importante Sobre todo este año Así que yo en particular Te quiero agradecer a vos Al Chato A Fede A los chicos A Gabi A toda la producción A toda la gente Porque son maravillosos Gracias Yo pasé por esta pista Cuando Resultaba difícil Que una actriz Bailara acá Fui muy feliz Bailando Fue un año difícil Me acuerdo Ese año El que vos me llamaste Y me dijiste Vení a traer la alegría A la pista Y fue un año Que me hiciste sentir Muy bien Y me ayudó mucho A vivir Porque yo estaba Muy triste Y te agradezco Que me hayas convocado De nuevo esta vez Para estar de este lado Fue poco el tiempo Fue poco el tiempo Este año Nos fuimos acomodando Es difícil Cuando hiciste mucho Tener una mirada E intentar Tener las palabras justas Seguramente Lo voy a hacer mejor Si tengo más tiempo Pero quiero agradecerte Que hayas confiado En que podía estar acá sentada Que tenía algo para dar Y te quiero Gracias Además de que ahora Somos familia Y quiero mucho 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 a tu hija Porque es una hermosa persona Te agradezco mucho Esta posibilidad Después de tantos años De carrera Hacer algo distinto Y poder encontrar Que tengo cosas Que aprender Todo el tiempo Me hace feliz Gracias Marcelo Gracias Gracias Flor ¡Flor! Me encantó tenerte también Y tu hijo En familia también Y mi familia también Así que Me encanta Estoy re nerviosa ¿Cuántos años juntos Trabajando acá? Como siete años Siete Tenía diecinueve Cuando entré acá Ahora tengo veintiocho Que cumplí Anteayer Yo les quiero agradecer Ustedes saben Lo que yo amo Este programa Esta pista Con toda la pasión Que siempre Bailé Por eso me emociono Y me pongo tan feliz Viéndolos bailar Porque Es un espacio Donde yo nací Donde yo pude aprender Muchas cosas Y sé que todo lo que estoy viviendo Gracias al espacio Enorme y hermoso Que me dieron Hubo momentos de este año Donde la pasé un poco Como el traste Pero me sirvió Pero me sirvió para aprender Me curtió en muchas cosas A conocerme más A aprender Cómo manejarme En cosas Que en otro lado No aprendes Y Y pude haber vivido Muchas cosas Pero la emoción De bailar acá Y la sensación De De alegría Y de felicidad Que yo viví En esta pista Y en tu programa No la viví nunca más En ningún otro lado Les quiero agradecer A todos mis compañeros A todos los que pasaron Por la pista Por el respeto Por la escucha Para mí darle una evolución A un Flavio Mendoza Era Le tenía que pedir permiso Sentía Así que gracias Y por sobre todo Gracias a esta hermosa mujer Que tuve el placer De conocer más Que es Flor Y Y a todos los que hacen Showmatch Porque La contención que recibí De Lore De Pato De Caro De todo Los cámaras Que conozco De que Era chica Fue hermosa Así que gracias Porque La sentí en mi casa Y la sigo sintiendo En mi casa Gracias Muchas gracias Nosotros estamos muy felices Y orgullosos De tu crecimiento profesional También Y para nosotros También es una gran alegría Que hoy estés Como primera figura En el teatro Y que mañana estés Debutando en Mar del Plata Con Schubert Así que Mandarle un beso A Gustavo Schankelevich Al que amo profundamente Y te lo mereces Y gracias Te quiero Y gracias Porque hoy estaba En Mar del Plata Con mi mamá Que me fue a acompañar Y me dice Les quiero mandar un mensaje A Marcelo Agradeciéndole Y gracias Por el respeto De mi mamá Porque le cambiaron la vida Y hoy es otra mujer Así que de corazón Es lo más lindo que me llevo Gracias Gracias, ¿no? Bueno, gracias Bueno, yo me sumo también Los voy a plagiar yo Por primera vez este año A mis compañeros Le quiero agradecer A todos los participantes Que se la bancaron Todo el año Y que todos vinieron a laburar Con la mejor A los chicos de la previa A toda la gente que trabaja Acá Y sobre todo A toda la producción A cada uno de los productores Que es un ejército De personas Que trabajan muchas horas Para aguantarnos a nosotros Nuestras quejas Y para que todos nosotros Los que estamos en cámara Nos luzcamos cada noche Así que Le dedico a ellos Todo lo mejor Para el año que viene Gracias, Ángel Muchas gracias Bueno Van a votar Antes ya Venimos con el cierre Yo quiero decirles Después algunas cositas Ya bailaron Sí, ya está No bailan más Ya está Después quiero decirles Algo de lo que ya Un poco les adelanté antes Pero quiero cerrar Un poquito el concepto O esplayarme un poquitito más En este año Hermoso Como dije De aprendizaje De agradecimiento Me parece que Que está muy bueno Tiene que votar El último ritmo Hasta acá Venen ganando Dos a uno Sofi Morandi Julián Serrano Ajime Barón Mauro Cayazza El último ritmo Que bailaron Es esta salsa de tres Con los coach Votación del señor Ángel Debril La verdad Una gran Gran final Dejaron todos Los dos equipos Eso los trajo hasta acá Me parece Día a día Trabajar Laburar Quejándose No quejándose No importa Porque también es parte Del trabajo Pero Damos fe Que dejaron todo Y le pusieron Toda la garra del mundo Me encantó ver Bailar a los coach Es cierto Tienen que bailar El año que viene Anímense y bailen Como participantes Porque la rompieron Los dos tienen Un estilo muy marcado Cada uno Jimena me mata Tu emoción Estás llorando Te vas a deshidratar No podés más Seguís llorando Desde hace horas Me gusta tu constancia Me gusta que te hayas puesto picante Porque se puede ser picante Sin ser Otras cosas que tanto Critican Son muy histriónica En las previas Para bailar Y eso está Buenísimo Y fuiste creciendo A lo largo del concurso Muy bien acompañada Por Mauro Que es profesional Y los chicos También Divinos Lo mismo Sofía Sabe bailar Y Julián Aprendiste un montón Lo que bailaste recién Al nivel de Nico Es increíble Es increíble Se ve mucho la evolución En los dos Que no bailaban tanto Como bailaron Esta noche Ustedes llegaron Desconocidos Es como decía Sofía De la nada El que quiere puede Y si le ponen garra Pueden mucho más Y tienen todo el futuro Por delante Recién empiezan Llegaron desconocidos Y se la van rompiendo Tienen onda Tienen luz Tienen todo para triunfar Chicos Les deseo lo mejor Lo mejor Mi último voto Esta noche Es para mi equipo favorito Para la pareja Número Uno Señores Para Sofía Morales Julián Serrano Vota el señor Ángel de Brito Última votación De la señora Laurita Fernanda Ay Qué difícil La debe tener la gente En este momento No se imagina La votación así Parejísima Yo no vi nada todavía Así que ahora después En el corte Voy a ver por primera vez Cómo viene No tengo ni idea Yo agarro el teléfono Y no sé quién votar A ver Voy a tomar algo De lo que dijeron los chicos Antes Que le decían a sus papás Que los apoyen Y a los chicos Que se animen Que pueden hacer todo Que no se necesita nada más Yo creo que sí Se necesita más Y se necesita todo Lo que tuvieron Los dos equipos Durante todo el programa Que es disciplina Es compromiso Es estudio Es perseverancia Y más allá de que Los sueños son lindos Y se cumplen Después hay que laburar Para que eso suceda Y ustedes lo hicieron Y estuvieron realmente comprometidos A mí Me llena el corazón De alegría Y de verdad Se los digo Desde lo más profundo De mí Que ustedes estén acá Porque estar hoy acá Es un regalo Más allá del resultado Es lo que decía recién Es una sensación Que yo por lo menos No me olvido más El haber bailado una final Con toda esa adrenalina Y esas cosas hermosas Y es un regalo Que ustedes se recontra Merecen estar viviendo Dicho todo esto Quiero decirle Bueno Sofi Vos junto con Lourdes Y por supuesto Ana Má Fuiste de las mujeres Que más me gustaron Durante todo el certamen Juli La rompiste también Nico Te admiro Lo sabés Amo tus clases Todo lo que hacés Gime hoy Y no sé Qué te pasó Lo vuelvo a decir No sé qué te dijeron Pero viniste Con otra cabeza Eras otra mujer Toda esa guerra Con la que siempre hablás Y con la que siempre Defendés Todos tus valores Hoy lo vi reflejado En la pista Estuviste maravillosa Y hablar de vos Mau Tu sensibilidad me conmueve Porque no te teníamos así Y Qué decirte Mati Yo también te quiero ver bailar Sabés Todo lo que te quiero Y para mí Mi voto Va a ser Para el Balón de Oro Que hoy se lo lleva Mati Nap Así que es para la pareja Número dos Para Jimena Para Mauro Que hay alza Están uno a uno Está rindo Última votación De la señora Florencia Peña Bueno chicos Están acá Qué lindo Qué lindo ver bailar A los coach Qué lindo fue Fue para mí La frutilla Que coronó Todos estos meses Bueno Para mí algo Re importante Que pasó con ustedes Ustedes trajeron La alegría Que tanto la gente Necesita Para vivir Porque se necesita Alegría Porque la vida Es dura Y porque mucha gente Que está en su casa Necesita que le llevemos Alegría Y también trajeron El amor Que se habla poco Del amor Andamos peleándonos Todo el tiempo Y criticando Todo el tiempo Y hablamos poco Del amor Y ustedes hablaron De amor Y no solamente Hablaron de amor Se mostraron Amorosos En las maneras Que tenían De cuidarse De quererse Y yo creo Que eso la gente Lo vio Y yo que estuve Acá sentada Y creo que mis compañeros También lo vieron Yo les agradezco Mucho eso Porque no llegaron Hasta acá Haciendo nada raro Más que ser Ustedes mismos Y transmitir eso Jime Sabés lo que te quiero El que te critica No te conoce No tiene idea El valor Que tenés Como mujer Ni el amor Que tenés No solamente Como mamá Sino como amiga Como compañera De trabajo No te conocen No importa Porque el que no te conoce No sabe Pero yo que te conozco Te digo Que tenés Todo para ser Quien quieras ser Y que te merecés Más que nadie Estar ahí parada Y me alegro De todo corazón Porque sé Lo que significa El amor para vos Que hayas conocido A Mauro Haciendo lo que más Te gusta hacer De verdad Y yo creo Que vos ya ganaste Jime Más allá de lo que pase De verdad Ya ganaste Tenés que estar Muy orgullosa Y tuviste un coach Muy líder Que los ayudó A llegar hasta acá Mati Gracias Sofí Sos joven Tenés toda la vida Por delante Pase lo que pase Hoy Te auguró Sos un artista Sos un artista Y no hay nada más lindo Que ver un artista Haciendo lo que disfruta Porque se disfruta De acá Te agradezco Tu responsabilidad Tu trabajo Tu esfuerzo Muchísimo Y tenés todo Por delante Juli Sos Hermoso Sos enorme Sos un pendejo Que aprendiste Muchas cosas Te vi el otro día Diciendo Cuando yo era chico Dije cosas Que ahora no creo Y no siento Y eso habla De lo buen pibe Que sos Poder darte cuenta De que a veces Uno Hace y dice cosas Que por ahí No están bien Y esto que hablábamos Hoy Poder cambiar Y de eso se trata La vida De poder evolucionar Y que le puedo decir Al señor De los pelos de colores Que no sea más Que admiración Profunda Trajiste La creatividad A la pista Siempre Fuiste por más Sos re joven Sos re joven Y te agradezco mucho Te lo agradecemos mucho Hermosos Hermosos Bueno Yo me inclino por Si es muy difícil Pero me inclino Por la pareja Número dos Señores Para Jimena Barón Para Mauro Caioza Dos a uno Votación del señor Última votación Del señor Marcelo Polino Wow Último voto Qué responsabilidad Me toca Definir el último voto Comparto lo que dicen Los chicos Ganaron todos Se lucieron Están geniales Una noche llena de luz Brillante Todos Así que voy a hacer Un acto creo que de justicia Voy a hacer que empaten Así que el puntaje Para la dos Señores Para Jimena Barón Para Mauro Bueno Felicitaciones Una final realmente Muy emocionante No recuerdo haber vivido Una final así Pareja a nivel técnico Porque bailaron Increíble La rompieron Las dos parejas Mati Me sumo a que tenés que estar En la pista El año que viene Bailando No pudimos dejar de verte Sos increíble Increíble Preciso La musicalidad Todo Hermoso Los chicos son Son hermosos Sofi ya te dije Todo lo que siento Cuando te veo bailar Nico Hace mucho no te veía bailar Sos espectacular Juli Te acoplaste Genial Es muy difícil Pero Por el trabajo que hicieron Todo el año Trajeron Alegría Coreografías muy originales Que van a quedar En el recuerdo De muchos Que van a ir a buscar A Youtube Sus coreos Este voto es Para la pareja Número uno Señores Voto para la pareja Número uno Empatan Dos a dos Qué linda noche Y ahora se viene La gran definición Vos Buscás el link Vota.el13.tv.com En las redes sociales O llamás al asterisco 44.644 Estamos muy emocionados todos O mandás un mensaje de texto Si querés que Sofi y Julián Sean los campeones Baila Sofi y Julián El 44.644 O si querés que Jime Y Mauro Cayaza Sean los campeones Baila Jimena El 44.644 Ya nos Nos estamos despidiendo Antes del final Ha sido un año Hermoso Un año muy particular Para todos Este tiempo que estuvimos En el aire Fue corto Pero ha sido muy intenso Ya lo dije antes Quizá el más intenso De todos Fue un año De muchas emociones Algunas difíciles De transitar De asimilar Otras muy lindas Y Lo dije antes Pero lo quiero repetir Ahora Tenía muchas ganas Y lo estuve pensando Ya desde anoche Compartir algunas cosas Que aprendimos Fundamentalmente En este año En este 2018 Porque lo dije Y esa palabra Me queda a mí Como marcada Que la palabra De este año Que resume algo Es aprendizaje Y aprendizaje En muchos sentidos Desde lo profesional Y desde lo humano También Porque Lo decía hace un ratito Nunca imaginé Después de 29 años De experiencia En la tele Donde te dicen La tina está Olvidate Ya está todo hecho Ya está todo Arrancar y empezar de cero Y uno por ahí piensa Que ya sabe hacer Todas las cosas Y que de repente Pum Tenés que empezar de nuevo Y empezar de cero Es todo un tema Cuando todos los tiempos Como uno ve Están cambiando Y están cambiando mucho Y a gran velocidad También Hoy sabemos Que las audiencias Son diferentes Que uno dice Y te ve por la tele Y te ve también Por otros lados También La forma de ver tele Es diferente La cantidad De soportes En los que uno puede ver Los programas Las redes sociales Tuvimos que aprender Muchas cosas Como en poquito tiempo Y arrancar otra vez En un contexto de país No es necesario Que les cuente El contexto de país Que es muy duro Realmente muy duro Muy difícil Todo lo que están viviendo Ustedes Y no es fácil Realmente Y no es por colgarse Una cucarda Pero crear una empresa En toda esta Argentina Que estamos viviendo Pero Con todas las ganas Del mundo Hicimos la nuestra Que es la FLIA Y el nombre Después de su vez Está elegido Para la nueva productora Como decía Marcelo recién Porque Porque refleja Se los digo Con toda humildad Con todo amor La relación Que tenemos De tantos años Todos acá adentro Y lo que creo Que somos todos Y también Fundamentalmente Ustedes Ahí que están En sus casas Ustedes Ustedes son la FLIA Los artistas Que tenemos acá Ellos son Las bailarinas Los técnicos Los productores Somos realmente Una familia Y hay que ponerle Mucha garra Para crear una empresa Para buscar oficina nueva Para equiparla Para pintar Para poner un cuadrito Montar un estudio Reestructurar el programa Hacer todo Y bueno Pero lo hicimos Estamos felices Orgullosos De seguir tirando Para adelante Como hacen Todos ustedes Como hacen Todas las familias En sus casas También Así que Toda esta etapa Fue de un enorme Crecimiento Realmente Y quiero agradecerle A todo el equipo De la FLIA A todos mis compañeros De trabajo Cuando digo compañeros Compañeras Compañeros Por el esfuerzo Por el aporte Porque Me ayudan A seguir aprendiendo Día a día Todos Así que Gracias realmente A todos ustedes Y creo que Si hay algo Que uno Uno tiene claro Es que Yo por lo menos Creo que uno solo No logra nada Nunca Nada Se necesita un equipo Y un equipo De gente capaz Con pasión Con ganas Buenas personas Comprometidas Para realizar Todos los proyectos Que uno sueña Así que Acá hay Acá hay Acá hay buena gente Hay buena gente Y yo decía Hace un ratito Que Salvando la distancia Me hacía acordar mucho Cuando volví a ser papá Grande Que fue otro gran aprendizaje Cuando la vida me sorprendió Y el amor Gracias a mi mujer Fui padre A una edad ya grande Donde ya decía La fábrica está cerrada Y volver a empezar de cero Con mi hija mayor Con 26 años Con Fran con 18 Con Cande con 24 Con Juana con 12 Y yo pensaba Digo Materia Mamadera Ya está Ya está Ni me las acerquen Por dios pañales Ya está Ya la di La di Tengo un máster Inventar un juego nuevo Apoyar la cola del piso Para jugar con un bebé Ya está Y lo bueno Y lo hermoso Y que de repente El amor me hace cursar De vuelta Las mismas materias Y me pone muy feliz Muy orgulloso Y es como ir A ese colegio Como dije antes De la paternidad Muy alegre Muy feliz Y tener que hacer Tener que aprender A ser padre hoy Es muy distinto Es un mundo nuevo Pero es muy hermoso Y es un amor Que nos llena de energía Permanentemente Recibir a Lorenzo En nuestra vida Fue increíble Le agradezco a la vida A mi mujer Y fundamentalmente A Lorenzo Porque Lolo A todos A sus hermanos A su mamá A mí Nos enseña todos los días Algo nuevo Y aprendemos de él Y hablando de aprendizajes Quiero decirles Que hay un gigantesco Cambio social Que se viene gestando Que se viene visibilizando Que tiene muchísimo Que enseñarnos realmente Y las mujeres Muchas de las que están acá Están impulsando Un cambio cultural Que realmente Ya es imparable Y es un grito de justicia Es un grito de igualdad Y no se puede ignorar más Así que fundamentalmente Quiero felicitar Aplaudir al colectivo De actrices argentinas Y a todas las mujeres De este país Por la valentía Y por todo el trabajo Que están haciendo Y nosotros Y a nosotros Y a nosotros Como hombres Nos toca reflexionar Profundamente Profundamente Escuchar a las mujeres Que exigen sus derechos Tan Merecidos Y postergados Porque nos están enseñando A ser mejores Mejores como personas Mejores como sociedad Y ojo que esto No es solo una cosa De mujeres En esto tenemos Que involucrarnos todos Porque todos queremos Vivir en una sociedad mejor Todos queremos Dejarle una sociedad mejor A nuestros hijos E hijas Y es una gran oportunidad Así que Esta lucha De tantas mujeres Argentinas Me deja pensando Como a muchos de nosotros Que nosotros somos Hombres de otras generaciones Que nos criamos Por ahí con otros códigos Y no es momento De quedarse callados Ni para las mujeres Ni para los hombres Pero lo bueno Es que tenemos Que repensar Tenemos que corregir Viste cuando en el GPS Te sale un recalculando Bueno Eso Nos está pasando Y estoy seguro Y lo digo en primera persona Que hay cosas Por más tape que pasen Y todo Hay cosas que hice acá Que hicimos acá Que no las volveríamos a hacer Y es así Contenidos para el programa Que hoy no los haría nunca Pero que están ahí Como están de tantos años de tele Y de grandes figuras De la televisión argentina Porque es así Y hoy lo podemos reconocer ¿Saben por qué? Porque escuchamos Porque aprendemos Y porque seguiremos aprendiendo Seguimos aprendiendo Y creo que las sociedades No cambian para atrás No cambian para atrás Pero sí cambian para adelante Así que Quiero agradecerles a las mujeres Por esta gran oportunidad Que nos están dando Así que gracias De verdad Nosotros Lo decía recién Jimena Nosotros ya tuvimos Cambios importantes Y les puedo asegurar Que vamos a seguir Reforzando ese camino Bueno para terminar Les quiero agradecer Antes de poner el tape De lo que ha sido nuestro año A todos ustedes A todos los que están Del otro lado Gracias Nos siguen acompañando Tantos años 29 años Vamos para el año 30 Y muchas gracias Y muchas gracias De todo corazón Por ser parte de la FLIA De verdad Ustedes son los que le dan sentido Todos los que están acá Los que nos siguen siempre Le dan sentido A todo lo que pasa acá Y la FLIA Nuestra productora Va a continuar dándolo todo Como lo dio nuestra fundación Que desde hace más de Hace 25 años Que venimos cumpliendo sueños En cada rincón del país Compromiso que Vamos a seguir asumiendo Y que no tiene fecha de vencimiento Y seguiremos ayudando De la manera que podamos Con nuestro granito de arena Donde haga falta Y prepáremonos Porque el año que viene Vamos a festejar Los 30 años en la tele Y son 30 años Como digo Gracias a ustedes Que están del otro lado De la pantalla Hoy deciden la pantalla De la tablet Del celular No sé donde no ven hoy Yo digo Hasta habría que replantear Las mediciones de audiencia También Porque por ahí Hasta los aparatitos El people meter Arriba de la tele Ya como que dicen Es realmente La audiencia real Y bueno Queremos festejarlo con todos Porque En el 2019 La FLIA crece Se va a agrandar Si Vamos a tener Nuevos programas Sería como nuevos hijos Esta FLIA va a tener nuevos hijos Más allá de todos Los programas nuevos Que vamos a tener Hay algo que me enorgullece También Que después de casi 13 años Vamos a volver a hacer ficción Como productora Me llena de orgullo A mí también Así que vamos a Poder volver a hacer algo Que nos encanta también hacerlo Así que bueno Como dije Vayamos haciéndole lugar En la mesa A los nuevos integrantes De la FLIA Que vamos a A sentarnos Bueno Ojalá sea un año Mucho mejor para todos Para todos los argentinos De verdad Nos merecemos Nos merecemos cosas lindas Se viene la definición Del bailando Con dos parejas hermosas Con dos parejas Que han dado todo Con dos parejas Que me emocionan Y que me enseñan Permanentemente Cómo se Cómo hay que seguir Siendo apasionado Para hacer las cosas Ellos me lo muestran Permanentemente Y mirándolos Escuchándolos Viendo sus ojos Sus ganas Les puedo asegurar Que sigo aprendiendo Seguimos aprendiendo Todos acá Y han iluminado La pista como nadie Estos cuatro Que están acá Y por algo Están en este momento Este es el Tape final Antes de ya conocer La votación De lo que ustedes Han decidido Esto es un poco Lo que hemos Lo que hemos vivido Nosotros En este 2018 Cortito Que para nosotros Es como Como largo también Porque son cuatro meses Que parecen Ocho Para mí Arrancamos en abril O en mayo Pero arrancamos El 3 de septiembre Así que Vean un poquito De la mano De nuestro querido Maestro Luisito Barros En la edición Que es el mejor Para contar esto ¡Vamos! 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 Se va un año lleno de abrazos Lleno de momentos de todos los colores Nos conocemos hace casi 30 años Y aunque parece que nos conociéramos de toda la vida Aprendimos que siempre es hermoso conocer al que está al lado Y que a veces no miramos Nos abrazamos porque es hermoso conocernos Y saber que estamos ahí, el uno para el otro Fueron solo 4 meses, pero le pusimos tanto, tanto Que parecieron muchos más Bailamos Soñamos Nos enamoramos Y sobre todo nos divertimos Brindemos para festejar que nos animamos Que nos sentimos libres Y que hoy es un buen momento para acercarnos Porque a pesar de los momentos buenos y malos vividos Como en la vida Nosotros siempre, siempre seguiremos juntos Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida querida Por las cosas que pasamos Por lo que venga Porque nada linda Ayer nos va a separar Porque vemos las costas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida querida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada linda Ayer nos va a separar Porque vemos las costas Desde otro lugar Hermoso, gracias Luisito Un maestro Un maestro Bueno Luisito Barros Un editor del carajo Amigo de tantos años Bueno Señores Se viene la gran definición Mañana hay que ir a laburar La gente tiene que ir a laburar Por eso Acordémonos que estamos día jueves Señores Viene navidad ¿Quiénes serán los ganadores Del Bailando 2018? Ahora llega la gran definición Ahora nos queda entregar los premios Nada más Y conocer la votación ¿Será Sofi Morandi Julián Serrano? Baila Sofi Juli ¿Será Jimena Barón? Mauro Caiganza Baila Jimena Señores Vamos a la pausa Después de la pausa aquí Vamos a la pausa Tendremos la definición Se viene el campeón De pareja será Ya volvemos ¿Qué piensas en mi sonrisa? ¿Qué piensas en mi sonrisa? En este momento En otro lugar Seguimos con paso Joe Señores Se acerca el momento De la votación Por Dios Qué nervios Yo estoy nervioso Imagino ustedes Ahí en su casa O donde estén mirándonos Lo que está en la tribuna Acá Los participantes Los familiares El jurado Todo No parejo Señores No tengo ni idea De cómo va la votación No quise ver nada esta vez Así que no tengo ni idea Señores Lo que quieran decirle Definen ustedes Empataron dos a dos De acuerdo a la votación Del jurado Últimas palabras Uno de los dos Tiene que hablar Y decirlo Cortito a la gente Que está votando ahí Al 44 644 Baila Sophie Hulli Yo nada Aconsejarle a la gente Una frase Que me acompañó Muchísimo tiempo Yo a los 15 años No bailaba en los 15 Porque me daba vergüenza Digamos Siempre fui muy tímido Me costaba hablar Con todo el mundo Arrancaba los 16 años Siendo mis propios videos Obviamente Los primeros videos No los veía casi nadie Y me tuve que tener en cuenta Las críticas de la gente Que aunque digamos Que no nos importa La verdad que duelen Y lastiman Esto del tiempo Está lo que vos decías Es un aprendizaje Es un desafío Y nada Mi frase es Cuestión de actitud La tengo tatuada acá Está en árabe Creo que dice Cuestión de actitud O yo lo hice Con intención De que diga eso Y nada Decirle eso A la gente A mi familia Que sin ellos No sería lo que somos Y nunca se rindan Es todo cuestión de actitud Uno se va a caer Y se va a sentir mal 1500 veces Pero siempre hay que levantarse Que siempre las cosas buenas llegan Por ejemplo este programa Así que bueno Muchísimas gracias A la gente de mi familia Y vamos por ustedes Puerto Madryn Va Lo que quiera decir a la gente Uy, usted es un momo hermoso Dime Felicidad absoluta El cariño El apoyo de la gente En la calle En todos lados Lo que miran este programa Gracias Marce Como lo dijiste vos Un año complicado Para el país Para la Argentina La gente que no tiene un mango La política Y traes alegría Traes alegría Yo te conozco Aparte un poco En lo personal Y se ve que naciste con eso Con las ganas De alegrar a la gente Se cortan algunos espacios Por tema de presupuesto Para los actores Los artistas Los bailarines Celebro Te agradezco Te festejo Que apuestes Que produzcan Que haya lugar Para gente tan talentosa Acá La producción La gente labura feliz He estado en programas Muy cool Y muy snobs Y había unos ambientes Rancios Tremendos Y acá la gente Está contenta Todos De limpieza De vestuario De maquillaje Las bailarinas El jurado Los chicos acá Los técnicos Los conozco De los Roldán Laburan contentos Esa parte no se puede caretear Están todos felices Nobleza obliga Sos un tipazo Un padrazo Tus hijas te aman Te conozco Sos lo más Te quiero Gracias por el espacio Gracias por el espacio A las mujeres Este año para mí Fue fundamental Me sentí apoyada Me sentí escuchada Sentí que Que nos diste la mano Y yo A todas las mujeres Les dedico Este pase Por acá Toda mi energía Todo mi cariño Mi apoyo Sigamos luchando Por todo Por los sueños Por los cambios Adelante Arriba Toda Se puede Se puede Todo Estamos cambiando Muchas cosas A mi hijo Amor de mi vida Que te amo A Mari Que lo cuida Con tanto amor Que siempre digo Sos el mejor papá Que pude haber conseguido A pesar de todo El otro mal que hice Mati Mauro En mi corazón Los adoro Organicemos cenas O cosas Porque me muero Si no te veo Matinap Te voy a matar Gracias Felices Felices Baradero Vamos a cumplir Ese sueño Sea como sea Lo vamos a cumplir Bueno señores Las cartas Están echadas Votación final Vota.el13tv.com En las redes sociales Llamas al asterisco 44644 Mandas un mensaje De texto Al 44644 O desde un teléfono Fijo Llamas al 0609 111 0000 El mensaje De texto Ya sabes Si querés que ganen Sofi Juli Al 44644 Si querés que ganen Sofi Morante Julián Serrano Si querés que ganen Jimena Barón Mauro Cayazza Baila Jimena Al 44644 Queremos agradecerle Queremos agradecerle Muchísimo A la Fundación A la Fundación Argentinos Bailando Así que muchísimas gracias A la Fundación Argentinos Mirando al Sur Para que podamos cumplir Ambos sueños Que sería hermoso Bueno señores Vamos a la última pausa Sí Ahí nomás Cortito Cortito Y después de la pausa Sí tendremos Los ganadores Y los subcampeones De Bailando 2018 Para mí Estas dos parejas Tendrían que ser campeones Ambos Así que hay que decir Señores Vamos a la pausa Ya volvimos Enseguida seguimos con Paz Yo Seguimos con Paz Señoras y señores Ya nos pasamos Le dije a Pablo Codevila Adrián Suar Hoy olvidate Terminamos a la una 1 y 20 El año pasado Terminamos a una y media Y le dije Olvidate Hoy no No va a ser tan largo Son la 1 y 20 Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Por estar ahí Hasta estas horas De la noche Acompañándonos En este hermoso programa Que estamos viviendo Con una emoción Pero increíble Increíble Vamos a conocer Al gran ganador Del Bailando A la pareja ganadora Del Bailando 2018 Por Dios A mí me encantaría Poder decirles A ambas parejas Piénsenlo después Acá tiene que haber Un ganador Y un perdedor Por lo que yo vi Ahí recién En el camarín No sé los números finales Cómo van a quedar Pero es la votación Creo final Final Más Casi empatada De la historia Ahí No sé Siento que No puedo decir más Pero digo Es un 50-50 Y venía hasta ahí Así recién Me gustaría Que los dos Estuvieran el año El año que viene En nuestro programa Yo no los quiero Con mi pareja No, yo tengo Otras cosas que hacer Pero me encantaría Sumarlos a los dos Porque realmente decir Oye, acá sí Uno va a ganar Y otro no va a ganar Pero van a ganar Los dos Y no es una sanata Lo que estoy haciendo Porque lo siento así A ver Primero estamos Ante casi Un millón 500 mil personas Que han apoyado Llamando Mandado mensaje De texto Es récord absoluto Dos parejas Pero súper queridas Y digo Hoy Más allá De que uno Tenga un poquito Más de votos Que otro Han ganado Los dos Realmente Siento esto Siento que han ganado Los dos Bueno Señoras y señores Y invitar primero A la campeona Vigente De este certamen A Flor Viña Para que se acerque Acá está Flor Vamos Flor Me encanta que estés Ay gracias Yo también te tengo Que agradecer Como todos Estos dos años Sabés todo lo que te agradezco En serio Bueno me encanta Flor Me encanta el crecimiento Que has tenido Protagonista de una novela Todo me encanta Me encanta Así que bueno Vos vas a entregar La copa Que te entregaron El año pasado Se la vas a entregar Al campeón Y a los subcampeones Bueno Vamos a ver Señoras y señores Tenemos la definición Ay Marcelo Vamos a conocer Quienes son los ganadores Del Bailando 2018 Sigue el escribano De nervios Dios Qué lindo año Marcelo Ahora sí Voy a verlo un poquito Antes que ustedes Esto Nada más Parejo Le voy a decir Que casi sobre Un millón Cuatrocientos Y pico mil votos La pareja Que gana El certamen Lo gana Con el 50.86 La pareja Subcampeona Con el 49.14 Señoras y señores El Bailando Tiene Nuevos campeones El Bailando 2018 Consagra Por decisión De ustedes Por decisión De la gente Con récordes Llamados Mensaje De texto Entradas En Todas las redes Sociales A la pareja Ganadora Con el 50.86 Señoras y señores Son campeones Son campeones El Bailando 2018 Con el 50.86 La pareja Es Sí Son campeones Sofía 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 Marándi Julián Serrano Sofía Marándi Julián Serrano Por decisión De la gente Son los Campeones Desde Bailando 2018 Desde Bailando Sofía Marándi Julián Serrano Campeones Desde Bailando 2018 Representando A Juntos Podemos Y Puerto Madrid Chubut Y los Más jóvenes Son los Campeones Del Bailando Señores Voy a invitar A Flor Viña A que primero Le entreguemos La copa A los Subcampeones Del Bailando Un fuerte Aplauso Maravilloso Trabajo Otra campeona A Jimena Barón Mauro Callaza Y Matina Vamos Jimena Vamos Mauro Bueno Gracias Gracias Jimena Bueno Gracias Gracias Son campeones también, porque la verdad que terminar así, se lo decía recién, es impresionante la definición. Gracias. Felices, felices. ¡Ay, carajo! Sobre todo lo que acaban de decir del sueño. Nada, estamos muy contentos. La pasamos genial. Me quedo con la gente hermosa de Varadero que los conocimos. Mati, Mauro, mi vida, te amo. A los chicos, felicitaciones. Me encantó llegar acá con ellos. Me encanta la pareja. Y a toda la gente, qué definición tremenda que votaron tanto, por todo el cariño, por todo el amor. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Gracias, Jimé. Señores, y un gran aplauso para los campeones. Felicitaciones a ellos. Lo tienen súper merecido también. Una pareja que le volvió a dar vida a la pista de este Bailando. Con toda su frescura, con toda su naturalidad, con toda su espontaneidad. Felicitaciones. Reciben el trofeo de manos de Flor Viña. Por favor, venga acá, venga acá, Nico. Acá al lado de Flor, ahí, los dos. Y levanten el trofeo los campeones del Bailando 2018. Ahí están. Sofía Morandi, Julián Serrano, Nicolás Berlín como coach. Primera vez campeones del Bailando 2018. Por decisión ajustadísima de la gente. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Nada más. Muchas gracias, Marce. La verdad que más no lo podemos disfrutar. Estoy muy agradecido. No lo podemos creer. O sea, no lo podemos creer. No caen. Ganamos el Bailando. O sea, nada que ver. Gracias a la gente. Un millón y medio de votos. Lo que voy a dormir. Nada que ver. Me encanta. Hola, se viene a relajar un poco. Gracias a la gente. Un millón y medio de votos. Los amamos, la verdad. A todos nuestros compañeros que nos hicieron el aguante. Al jurado, a la gente. A Jimé felicitarla. A Mauro, a Mati, la rompieron también. Son muy buenos. Felicitaciones. Me encanta. A Nico, que lo amo directamente. Te amo. Y a vos, Marce. A todo el equipo. A la flía. A todos. Gracias. Bueno, gracias. Disfrútenlo, señores. Ahí están los campeones. Venga, Jimé. También al medio. Los campeones son todos ellos. Que nos regalaron una final maravillosa. Y, señores. Hasta acá llegamos con este Bailando 2018. En este año. En este año 2018. Realmente tuvimos un año hermoso. Ya dije todo lo que tenía que decir. Otra vez, gracias, gracias, gracias. Siempre les voy a estar agradecido. Y les vamos a estar agradecidos a todos ustedes por acompañarnos permanentemente. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo. No los voy a extrañar tanto, porque vamos a estar trabajando desde muy temprano. Ya estamos trabajando en todo lo que viene el año que viene. El año próximo, porque el 8 de abril queremos estar en el aire y esta vez queremos cumplir. Así que lo bueno es que vamos a tener laburo todos. Y eso es lindo en un país como este. Así que... Y vamos a seguir creciendo. Y ustedes nos van a seguir acompañando. Y nosotros lo vamos a seguir acompañando a ustedes. Y vamos a festejar juntos los 30 años, que no es poca cosa. Muchísimas gracias, querido Ángel de Brito, por todo el apoyo de todo el año y por estar acá presente desde hace tantos años. Muchísimas gracias, querida Laurita Fernández. Nos encanta que tengas un hermoso debut mañana en Yuga, en el Mar del Plata. Mándale un beso a Gustavo, a todo el elenco, a todo. Disfrutalo, gozalo, te lo recontra, merecés. Y nos encantó que estuvieras acá de verdad. Gracias a vos, Flor. Como dijiste, somos familia y ahí tenemos nuestros hijos que no quieren salir de mi camarín, que les dije que vengan, pero bueno, no van a venir. Te quiero mucho, te admiro, te respeto como mujer, como actriz, como persona, con tus pensamientos, con todo, con todo. Yo realmente te admiro mucho desde siempre y me encanta tenerte acá, así que felicitaciones. Para vos también. Y vos, Marce, querido, gracias. Gracias, como siempre, sos un hombre de la casa, realmente. En el lugar que estés, te siento siempre de la casa y me encanta por el apoyo que nos has dado permanentemente, siempre, y por el cariño. Y nosotros acá todos te queremos mucho, te quieren mucho todos los que trabajan acá. Así que gracias, Marce. Señores, hasta acá llegamos. Gracias a Lourdes, gracias Lourdes querida, gracias Jorquito Molinier también. Te quiero, Lourdes. Te quiero y también, Jorquito, los quiero mucho a los doce también. Y señores, a las coach, a nuestras jefas de coach, Lolo, Cata, felicitaciones. Felicitaciones, hermoso, hermoso que estén acá, dos mujeres hermosas, en dos sentidos. Bueno, señores, el año que viene nos volvemos a encontrar. Que pasen unas felices fiestas en familia, brinden, brindemos por una Argentina muchísimo mejor, una Argentina donde podamos tener oportunidades para todos, donde podamos tener más laburo, donde pueda haber más fábricas abiertas, donde podamos tener más ciencia, más tecnología, más científicos, no sé, donde podamos tener un país muchísimo mejor, lo merecemos realmente. Ojalá que nos vaya mucho mejor en lo que queremos. Ojalá gobierne quien gobierne. Queremos que nos vaya bien a los argentinos, queremos tener un país bárbaro y creo que tenemos gente maravillosa y capacitada para poder tener un país así. Ojalá la gente esté mucho mejor el año que viene, un año de más de electoral, que lo vamos a vivir seguramente muy intensamente. Nosotros lo vamos a vivir desde acá, desde la tele, que es lo que sabemos hacer, que es lo que amamos y lo que hacemos con muchísima pasión. Gracias por acompañarnos, gracias por toda la muestra de amor, todo el tiempo que nos dan y la muestra más grande de amor es estar junto a nosotros estos 29 años. Los quiero mucho, felices fiestas, feliz año para todos, descansen, disfruten en familia, pasen unas vacaciones, donde estén, no importa el lugar, la verdad que no importa el lugar, porque lo bueno es, si uno está bien y uno está con los seres queridos, puede estar en cualquier lugar, que son las mejores vacaciones de la vida. Gracias, los quiero mucho, feliz año, nos vemos en abril del año que viene. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Los campeones de Alba Irlando son Sophie Morandi y Julián Serrano y nos despedimos. Nada más, gracias. ¡Chau, chau! Hasta el año que viene. ¡Chau! ¡Feliz año para todos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!